Vamos a invitar al doctor Adel, que es nuestro invitado internacional y nos va a estar acompañando con la primera ponencia, a la mesa central. Vamos a invitar también a la doctora María Cristina Martínez Pineda y al doctor Alexis Vladimir Pinilla, para que nos acompañen en el panel y ellos nos van a brindar unas palabras. También estamos esperando al rector, a nuestro rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Leonardo Fabio Martínez. Por si se estaban preguntando, ¿por qué hemos demorado tanto la apertura del evento? Bueno, ¿y cómo les fue ayer en esas mesas a los profesores que asistieron? ¿Todos asistieron? Sí. ¿Y cómo les pareció, profesor? Chévere. Me alega mucho. En la tarde vamos a tener un panel donde vamos a compartir las conclusiones a las que ustedes llegaron el día de ayer y uno de ustedes va a ser parte de ellos. Y los estudiantes, ¿dónde están los estudiantes? Ah, bienvenidos también, estudiantes. ¿Cómo les fue en esa mes ayer? ¿Bien también? ¿Algunos estudiaron, otros no? Entonces, bienvenidos a los que no estudiaron desde el día de ayer. También en la tarde en el panel se van a compartir las conclusiones a las que llegaron. Esperemos que este sea un espacio de reflexión, un espacio para recordar cómo ha sido ese proceso de los movimientos y las movilizaciones sociales por la educación de nuestros diferentes gremios. Voy a invitar entonces a la doctora nuevamente para que nos acompañe aquí en el panel y vamos a socializar mientras entonces la agenda. Mientras entonces recibimos a nuestros invitados. Vamos a ver cómo va a ser la jornada del día de hoy para que todos tengan en cuenta. Bueno, ayer fueron nuestras mesas de trabajo. Bueno, lastimosamente nuestro rector de la Universidad Pedagógica Nacional no viene, pero contamos con la presencia del doctor Adele, nuestro invitado internacional, del doctor Alexis Pinilla y la doctora Cristina Martínez. Por favor, los invito aquí para que se sienten, nos acompañen, estén con nosotros. Y nuestros invitados, gracias a ustedes también por estar aquí. Hay personas de Córdoba, de acá mismo, de Jundinamarca, de Antioquia, de Huila, de diferentes lugares del país que nos acompañan y han venido a recordar con nosotros este proceso de las movilizaciones, a compartir sus sentidos con nosotros que han sido tan importantes porque nos alimenta las líneas de tiempo que ayer precisamente se estuvieron compartiendo, tanto de estudiantes como de docentes. Bueno, pero antes de seguir con la agenda, me gustaría que los organizadores nos den sus palabras. También les avisamos, va a ser grabada en las diferentes conferencias y también va a ser grabado lo que tiene que ver con el panel para que después ustedes también disfruten del espacio. Por favor, no dejen de registrarse, porque si dejan de registrarse no vamos a poder enviarles el certificado. Los certificados se estarían enviando a partir de la próxima semana y les llega a los correos. También para aquellos que estuvieron con la duda el día de ayer, si se les va a compartir las líneas del tiempo, a través del correo también se les va a compartir. Y hay una serie de documentos que puede ser también de su interés, que es el tema del tema que nos convoca hoy. Entonces, vamos a hacerle la palabra primero al profesor Alexis Pinilla, director del SIU, y luego continuaremos con nuestra doctora María Cristina Martínez, y nos deleitaremos más adelante, cuando compartamos la agenda, con la audiencia del doctor Ramón Arqueda. Entonces, profesor Alexis, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta emotiva bienvenida a este evento. El profesor Bernardo Martínez, lector de la Universidad Pedagógica, les envió a un saludo y expresa sus disculpas por no estar presente. En este momento se estaba instalando la mesa de diálogo justamente con los estudiantes, y le tocaba atender, digamos, ese espacio democrático de consolidación de un diálogo para tratar de continuar construyendo nuestra institución. Entonces, me ha dado el favor de que por intermedio estas palabras que voy a compartir con ustedes, les extienda un saludo de parte de la Dirección de la Universidad y los mejores deseos para este Día de Trabajo. En calidad de subdirector de gestión de proyectos, me he tomado el atrevimiento de hacer unas pequeñas palabras para saludar esta iniciativa de reflexión política, educativa, sobre la movilización social. Entonces, voy a permitirme leer unas breves palabras. Desde la subdirección de gestión de proyectos, presentamos un fraternal saludo a todos los asistentes a este seminario nacional sobre las movilizaciones sociales por la educación en Colombia 2003-2018, desafíos y posibilidades. Les damos la bienvenida a nuestra casa, la Universidad Pedagógica Nacional, a los invitados externos, al doctor Ramón Álvarez de Moner, la doctora Ana Cecilia García de Siner, al doctor Andrés Correa López Aguiz, y a los doctores Ricardo Salazar y Ulla, a la doctora Ana Cecóe, que van a estar en uno de los padres más adelante. Asimismo, saludamos a nuestros colegas, profesor Alcina Aguilera y el profesor Víctor Rodríguez, por concluir en este evento, y obviamente ensantarnos a la voz de la doctora María Cristina Martínez, profesora de la UPN y coordinadora del Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación, y a su equipo de trabajo, profesoras Carolina Soledad Martín, Suma, el barrio, y la doctora Ana Belandia Berge, y el profesor José Manuel González Cruz. La temática del seminario que hoy nos convoca es de amplia trascendencia, ya que siempre será pertinente registrar y analizar las movilizaciones que se generan en torno a la defensa de la educación, un derecho tan importante como complejo, que a pesar de no quedar inicialmente bajo el título de los derechos fundamentales en nuestra Constitución Política del 91, sin lugar a dudas está ligado a la esencia de la persona misma. La educación no sólo está relacionada con la actividad de la enseñanza, sino que su complejidad radica en que a través de ella se garantizan aspectos tan importantes como el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la equidad, la libertad de conciencia y de cultos, y la formación política y moral de los sujetos. Así las cosas, defender la educación implica nada más y nada menos que la defensa del sujeto y de condena la exigencia de la democracia en su más profunda excepción, que era lo que hablábamos ahora con el profesor Ramón. Esa necesidad que tiene el mundo, nosotros Colombia, América Latina, y muchos países de Europa y del mundo, de profundizar la democracia, de radicalizar la democracia. Este tema, el seminario que nos convoca, no ha sido lleno a mis intereses de investigación, por lo cual solo quiero hacer una breve referencia al papel jugado por uno de los actores políticos en la defensa de la educación, los maestros y las maestras. Desde 1938, con la fundación de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, pasando por la década de los 40 y 50, en las cuales se crearon más de 20 sindicatos regionales de maestros, hasta la constitución de la FECODE en 1959 y la posterior proliferación de sindicatos docentes, en la década de los 70 y 70, los maestros y maestras de Colombia han encabezado acentas y movilizaciones a través de las cuales defendieron no solo el estatuto de su profesión, sino también la posibilidad de construir una educación pública y democrática al alcance de todos los niños, niñas y jóvenes. La investigación que me alicen sobre las acciones colectivas de los maestros desde la década de los 60, identifiqué tres grandes periodos. El primero, de 1959 a 1979, marcado por unas luchas heroicas que finalizaría con la obtención del estatuto docente. El segundo, entre las décadas de los años 80 y 90, caracterizado por la ampliación de los horizontes de lucha y las grandes conquistas del movimiento pedagógico. Y por último, el periodo de reconstitución de la actividad sindical, propio de finales de los 90 y principios del siglo XXI. No entraré a detallar aspectos de cada uno de estos periodos, lo cual implicaría mi participación en uno de los paneles más que en la instalación de este evento. Simplemente deseo proponer una idea general. Las movilizaciones de los maestros y maestras han sido movilizaciones no solo de los cuerpos, sociales y políticos, sino de las mentes. Gracias a las acciones colectivas de los maestros, la sociedad entera ha comprendido la importancia de defender la educación como uno de los tesoros más supremos de la democracia. También, gracias a estas movilizaciones, nuestros jóvenes han transformado sus mentes y sus corazones y han tomado este legado para continuar defendiendo la existencia de la educación como un bien público. Por estas razones y muchas otras, seminarios como el que instalamos hoy son estratégicos para comprender los horizontes políticos y culturales que se construyen en torno a las movilizaciones sociales por la educación. En ellas, además de expresiones políticas, hay aprendizajes inigualables para comprender la complejidad del tiempo presente. Como nos lo ha enseñado el maestro Boaventura de Sousa, los movimientos sociales, además de escenarios de protesta y construcción política, son espacios colectivos de aprendizaje. Ellos en sí mismos son una universidad popular que construye sus propios saberes desde la experiencia de los sujetos. De allí la importancia de potenciar espacios como este seminario y proyectos como el Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación que nos permitan construir los mapas por los cuales avanza la protesta popular en América Latina y vivía en el mundo. Para terminar y presagiando muchos éxitos en las actividades que les ocuparán en este seminario, considero que una de las tareas estratégicas de las movilizaciones por la educación en Colombia es la realización de unas escuelas realmente democráticas. Como sugiere McLaren, ver a las escuelas como esferas públicas democráticas significa considerar a las escuelas como espacios dedicados a formas de habilitamiento personal y social, donde los estudiantes tienen la oportunidad de aprender el conocimiento y las habilidades necesarias para vivir una auténtica democracia. Este reto que nos sugiere McLaren implica que asumamos la democracia más que como una forma de gobierno, como una forma de vida, a partir de la cual desterrar los odios de los discursos y las prácticas de nuestras instituciones educativas. Seguramente seguiremos movilizando nuestras mentes y nuestros cuerpos para alcanzar estos objetivos tan loables y a la vez tan complejos que demandan las angustias del momento actual. Les reitero mis agradecimientos por mantener abierto este espacio y les auguro los mejores deseos en el desarrollo del presente seminario. Muchas gracias por escucharme. Bueno, ahora la doctora María Cristina Martínez, organizadora del evento, junto a todo un equipo en apoyo, nos deleitará con su bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias a los profesores y profesoras que se desplazaron desde distintos lugares del país. También a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, de Univalle, de la UPTC, de nuestra ciudad, que nos acompañaron también en la amplia, ardua y muy pertinente y provechosa jornada de ayer de los conversatorios. Sus voces vivas contribuyen a esta mirada que estamos construyendo. gracias profesora Alexis por sus palabras y por dar apertura a este evento desde el Centro de Investigaciones. Gracias, profesor Ramón Adel. Hace rato seguimos su producción en el análisis de la protesta social y hoy estamos complacidos de poder escucharlo. Y a todos entonces bienvenidos a este seminario que hemos llamado Movilizaciones Sociales por la Educación en Colombia, Desafíos y Posibilidades en un periodo digamos importante de análisis que como ya ha planteado el profesor Alexis tiene también una buena precedencia de análisis y de estudios. El periodo que nos ocupa es 2002-2018. Como hemos expresado en el documento promocional del evento en el actual momento histórico y en la coyuntura social y política a la que asistimos la protesta social la movilización podríamos decir que están al orden del día. La conflictividad social rebosa todos los escenarios porque son múltiples las motivaciones que nos animan a hacer pública la indignación y las inconformidades. Puede afirmarse que en nuestra América Latina y en buena parte del mundo entero nos une el grito colectivo de basta ya. Basta ya al paradigma de la dominación, basta ya a la reproducción de estas formas de control que nos estructuran y que en muchas ocasiones están cooptando nuestras subjetividades. en Colombia decimos basta ya las muertes violentas, basta ya episodios como los recientes que todavía tenemos en las noticias y en nuestras mentes y en nuestros cuerpos que alimentan la indignación como estos del Cauca y el Caquetá. En nuestro caso, como comunidad educativa y en general como actores educativos, necesitamos también y venimos trabajando por decir basta ya al modelo de capital humano que se impuso en nuestras escuelas y universidades, basta ya a la fragmentación, necesitamos afirmar un compromiso colectivo de defender la educación pública, gratuita, laica, transformadora para todos y todas sin exclusiones y además de que sin exclusiones en condiciones dignas para todos. Nos referimos a una educación que se desancle del sistema mundo del mercado, que se posicione desde la dimensión social y política que le corresponde como productora y constructora de sociedad y de cultura. Necesitamos defender esos currículos propios, una educación cuyo sentido no sea solamente socializar, informar y preparar mano de obra calificada, sino aumentar el grado de autonomía y de iniciativa crítica de los sujetos. Esos son los temas que nos convocan de fondo. En síntesis, una educación que contribuye al cambio social y que actúe transformando en y desde los distintos lugares de interacción. En ese horizonte se inscribe la decisión de historiar y estudiar las acciones colectivas y de manera específica lo que estamos llamando movilizaciones sociales por la educación. Es una decisión que también expresa nuestra propia manifestación de que estamos en movimiento, como dice el profesor Alexis, en movimiento físico y en movimiento de pensamiento. Entonces, es la indignación y el deseo de un mundo más justo el que nos atraviesa. Nuestra intencionalidad ética, política y pedagógica es clara. Nos queremos y nos estamos movilizando para incidir, para construir otras maneras de pensar los asuntos educativos y en este orden trabajamos para que las voces y las iniciativas emancipadores se hagan visibles, se reconozcan, se articulen y se extiendan. Aquí entonces el estudio sistemático de las movilizaciones sociales por la educación y en especial las adelantadas por el magisterio colombiano es un compromiso y un aporte de la Universidad Pedagógica Nacional a la construcción de otra cultura política, asunto del que nos ocupamos diferentes facultades, diferentes grupos de investigación y en nuestro caso particular desde el Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación. Bienvenidos y bienvenidas. Abordaremos este tema desde una pluralidad de voces, desde la academia, desde investigadores de larga trayectoria en el tema como el CINEF, desde los maestros y maestras, desde quienes han estudiado con rigurosidad los movimientos y las movilizaciones estudiantiles. La provocación entonces y la convocatoria que venimos realizando desde el día de ayer es a pensar juntos el devenir de las movilizaciones sociales por la educación, hacer vivo ese derecho que está explícito pero que realmente no se cumple cuando somos conscientes todos de que asistimos a una criminalización de la protesta. Muchos sujetos nos inspiran, considero que este tema nos convoca a evocar a un hombre que acaba de partir a otra dimensión pero que nos deja un gran legado de lucha, de rebeldía y de trabajo ardo por las causas emancipatorias. Me refiero al profesor Alfredo Molano Bravo. Retomo para finalizar un fragmento de la carta escrita por Boaventura de Sousa Santos para hacer vivo su pensamiento su causa y su proyecto político. Abro comillas. Releer Alfredo hoy es una condición esencial para comprender lo que está pasando con el proceso de paz. Alfredo sabía que las condiciones estructurales internas e internacionales iban a hacer el proceso de paz un camino muy difícil pero ni un minuto dudó en participar en todas las iniciativas para poder concretarla. Era una esperanza desesperada como la mía. Honrar la memoria y el legado de Alfredo es saber que los asesinos, los sicarios, los mandantes en altos cargos y los ejecutantes de tantas muertes injustas, de tanta gente digna y luchadora que por ahora parecen disponer de todas las facilidades para matar la esperanza de los humillados y ofendidos acabarán por ser vencidos en nuestra querida Colombia porque no desistiremos de enfrentarlos porque somos más y mejores y porque tenemos la verdad la ética y el futuro de nuestro lado como como canta el joven rapero John J de Toribío nos están matando nos quieren vencer por rechazar el sistema pero no van a poder el pueblo no se doblega aquí cierro entonces para dar apertura a toda la actividad académica que tenemos planeada esta como he dicho es también una convocatoria a pensar y a leer y afrontar de otros modos las formas de hacer resistencia bienvenidos y bienvenidas muchas gracias doctora María Cristina Martínez vamos a proceder socializando nuestra agenda pero vamos a retomar esa frase basta ya nos decía Jorge Eliezer Gaitán si es posible salir adelante si realmente se cree en lo que se lucha vamos entonces a ver nuestra agenda el día de hoy tenemos nuestra conferencia central seguida de esta bienvenida la protesta social limitaciones y posibilidades mirada comparada España y Colombia quien estará a cargo de ella es nuestro invitado el doctor Ramón Adel profesor de la UNED de Madrid luego de ello seguiremos con el balance de las movilizaciones sociales por la educación en Colombia 2002 2018 a cargo de la doctora María Cristina Pineda coordinadora de del observatorio luego tendremos un espaciado de 15 minutos para el café y retornaremos inmediatamente al panel 1 la movilización social por la educación en Colombia alcances y posibilidades políticas del movimiento estudiantil y de las movilizaciones magisteriales con los panelistas invitados la doctora Marta Cecilia García investigadora SINEP el profesor Andrés Correa Lugo de la Universidad Industrial de Santander WIS el profesor Edgardo Salazar y William Belandia de FECODE y la moderadora encargada será la doctora Alcila Aguilera de la Universidad Pedagógica Nacional ya tendremos luego del panel un receso para el almuerzo y por favor tengan en cuenta que hay varios lugares alrededor del hotel donde pueden almorzar y así atender nuevamente a nuestro venta a las dos y media de la tarde donde iniciaremos con el panel dos el balance desafíos para las movilizaciones estudiantiles y magisteriales moderado por el profesor Víctor Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional tengamos en cuenta que este segundo panel es el momento donde vamos a compartir esos sentires que ustedes compartieron con nosotros el día de ayer esas conclusiones a las que se llegaron y las diferentes posturas cuatro y media hablaremos sobre acuerdos para la acción colectiva o más bien llegaremos a unos acuerdos para la acción colectiva y la construcción de alternativas en educación para nuestro cierre final tendremos la intervención de los colectivos Mafapo y Arbitrio y una presentación musical de Cuarzo Du y así culminaremos nuestra jornada del día de hoy nos despediremos después y próxima semana les estaremos enviando los certificados de asistencia y les agradecemos que nos honren con su presencia sin más preámbulos entonces vamos a iniciar con la conferencia del doctor Ramón Adel la protesta social limitaciones y posibilidades una mirada comparada España Colombia vamos a conocer un poco del profesor Ramón Adel Agiles miembro del grupo de investigación cambio social del departamento de sociología metodología y cambio social de la facultad de sociología de la UNEP universidad nacional de educación a distancia es profesor titular de la universidad en la facultad mencionada en las asignaturas sociología de la empresa cambio social técnicas de investigación social en medio ambiente cambio social uno y cambio social dos desde el 2011 hasta la actualidad profesor del doctorado de la facultad de ciencias políticas y sociología dirigidas tres tesis doctorales secretario de la comisión académica del programa del doctorado en sociología cambio social en sociedades contemporáneas de la escuela internacional del doctorado de la UNED tiene muchísimas publicaciones pero vamos a mencionar algunas de ellas un artículo llamado titulado el campo de estudio de los movimientos sociales en España desde una perspectiva longitudinal el artículo a la izquierda radical y las elecciones parlamentarias el artículo vieja y nueva comunicación política presentación de la conferencia de Errejón el artículo movimientos sociales constructivismo y reflectividad social homenaje a la araña 2015 el artículo de la dignidad al poder de la ciudadanía balance de protesta 2014 y el artículo el poder de las contrapoderes estos son algunos de los artículos que ha publicado además de otro tipo de publicaciones y también ha participado en diferentes paneles pero es la primera vez que está en Colombia y nos honra con su presencia así que sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso y profesor el auditorio es tuyo muchas gracias bueno muchas gracias por la amable invitación que me ha hecho la UPN Universidad Formadora de Formadores que educa para transformar y por tanto para emancipar nuestras sociedades y agradecimiento en especial pues al profesor Alexis y a la profesora María Cristina Martínez Pineda por la cálida invitación y acogida que ha tenido en mi persona y por supuesto al público presente a profesores profesoras estudiantes y personas implicadas en la pedagogía y en la educación y por supuesto dar la felicitación a la OACP o a la OACEP por la interesante labor y trabajo de autoconocimiento de la movilización que es un autoconocimiento que da historicidad a todo lo que se ha hecho y además da futuro el autoconocimiento es futuro también mi intervención va entre los miedos y las esperanzas creo como sociólogo y ante un público democráticamente adulto creo que en este contexto mundial de crisis cronificada estamos viviendo o sufriendo un serio malestar sociocultural en la línea del concepto de Herbert Marcuse de los años 70 y que está vigente parto del punto de partida de que la participación contribuye a la educación social cívica de la ciudadanía y por tanto fortalece las organizaciones sociales y la propia democracia la participación da contenido a la democracia si no lo llaman democracia y no lo es que se evitaba el 15M esa participación por supuesto en todos los niveles de representar la representativa deliberativa asamblearia individual colectiva la participación en su más grandioso concepto en su más sentido de la palabra es pertenece a la esfera de los modelos por tanto difícilmente siempre alcanzable en su plenitud pero a su vez es la fuerza motriz del cambio social no hay una sociedad que avance si no se cuenta con el concurso de todas las personas todas las personas que quieren participar porque claro hay la participación por invitación desde arriba desde las instituciones con un conjunto de experiencias positivas y negativas está la participación por irrupción desde abajo volcánica a veces y aparece ante la opinión pública como volcánica pero que todos somos conscientes que tiene un run run una latencia y luego también decir pues que tampoco se puede obligar a la ciudadanía a participar ese que escuchamos la gente se ha vuelto muy cómoda no quiere participar también hay que hacer autocrítica de por qué no quiere participar quizás estamos también en algunos modelos algo anquilosados o en dinámicas internas quizás reproductoras a veces de una no participación aunque la voluntad sea la participación mi intervención versará sobre varios aspectos uno para creo que hay que resaltarlo aunque no vaya en el aspecto directamente de de la evaluación de la movilización pero sí que nos ponga en contexto de los tiempos que estamos viviendo los tiempos de cambio también daré unos apuntes sobre qué une a la sociedad de la misma manera hablaré de los actores la sociedad lo que se llama sociedad civil en su conjunto el asociacionismo los movimientos sociales para luego centrarle centrarme en lo que se ha llamado la MSE la movilización social por la educación y finalmente espero que me dé tiempo también para los retos que nos enfrentamos como digo son tiempos de cambio son tiempos de emergencia social son tiempos de alarma son tiempos de denuncia pero ello no nos tiene que llevar a escenarios catastrofistas o pesimistas la la reivindicación la denuncia tiene que ser siempre para ir superando y para ir avanzando queda lejos ya 1789 la revolución francesa el sufragio universal la soberanía popular el estado nación los mercados nacionales estamos en tiempos de globalización de sociedad mundo de planetarización de aldea global en la idea de McLuhan esos tiempos además inciden con el cambio de milenio no solo cambio de siglo cambio de milenio algunos de aquí han nacido en este tercer milenio se dice pronto si en los 90 las revueltas democratizadoras fueron en exigencia de transparencia lo que se llamó la Glatznotch con la caída del muro de Berlín y ese proceso de reformas que se inició simbólicamente el 9 de noviembre de 1989 con la perestroika ahí se inicia el cambio de milenio que formalmente sea el 1 de enero del 2001 se inicia en el 89 y esa fase pura y dura de cambio de milenio termina con el atentado de las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001 ese es el proceso puro y duro de transición claro empezábamos con exigencias de transparencia y llegamos a un milenio con oscuridades e incertidumbres globales es por tanto el fin del holoceno esa etapa reciente de glacialización y de aparición de la especie humana estamos en la era del antropoceno que diría Paul Krutzen el premio Nobel de química en el año 2000 el individuo la persona el hombre y la mujer concepto ese el hombre el hombre la mujer por supuesto son los centros es el centro de de la era y por tanto con todos sus distintos bajos y altos vicios y virtudes más la huella ecológica sus inputs de consumo y sus outputs de residuos son tiempos por tanto de cambio acelerado de miedo y de esperanzas como digo la crisis global y sistémica de los modelos productivos clásicos nos lleva a una sociedad que ya no producen plusvalía son los capitales financieros las corporaciones internacionales y la banca los que rigen la economía por tanto esa idea que teníamos antes de trabajar más para levantar un país desgraciadamente es ya residual por añadidura los curantismo de los países de los paraísos fiscales etc las amnistías fiscales todo este conjunto de especulación financiera que convierte a los más patriotas de cada país los que más alardean de patriotismo en los mayores evasores todo eso se roba a la ciudadanía y al pueblo legal e ilegalmente son tiempos de incertidumbre como digo sociedad de riesgo en el sentido de Ulrich Beck y esos miedos individuales cuando son sociales hablamos del pánico social son tiempos de gestión del pánico social la doctrina del shock que diría Naomi Klein o todos esos denuncias de Noam Chomsky sobre la propaganda la violencia las guerras el terrorismo etc por tanto ese eterno riesgo a los que se nos quiere condenar con la dejación de muchos estados que hace que tengamos que pagar por tener seguros pagar por tener más policía privada todo eso quien pueda pagarlo claro en aras esa dejación del estado en aras del sector privado la reproducción capitalista construir destruir reconstruir si no hay guerras hay que inventarlas por eso nos lleva a esa eterna crisis en la que se nos quiere condenar en donde Saturno devora a sus criaturas se habla de tiempo de oportunidades el individualismo la posmodernidad las oportunidades en España es que hay un millón de españoles que tienen un millón de euros de patrimonio 3.400 millones de pesos por lo tanto la desigualdad social es creciente es oportunidades para algunos pero condena a la exclusión a muchos otros aquí recomendaría la lectura del libro Cleptopía fabricantes de burbujas y vampiros financieros en la era de la estafa de Matt Tybee son tiempos de voracidad capitalista hablan de la eliminación del dinero físico el dinero que manejamos se convierte en tarjeta de débito de crédito se persigue por tanto la economía subterránea la economía social el tercer sector el trueque el menudeo pero y las grandes fortunas que crecen en progresión geométrica tenemos estados que se vuelven cada vez más proteccionistas y desconfiados nos salva en contraposición la red que se está tejiendo de pueblos interconectados son tiempos también que deberíamos pensar que el cambio social no implica un modelo de desarrollo de crecimiento infinito sino que hay que empezar a pensar en decrecimiento en producir lo que se necesita en comprar lo que necesitamos y no comprar lo que nos quieran vender productos innecesarios y que además nos hipoteca de por vida muchas veces el poderlo disfrutar la tecnología por supuesto es el gran también el gran elemento emergente de cambio esa tecnología tiene muchas caras hablamos por ejemplo de la brecha digital todas las personas hombres y mujeres que no tienen acceso a las nuevas tecnologías que permite en el caso de las nuevas tecnologías esa duplicidad temporal entre la era de Gutenberg y la era de Google entre lo real y lo virtual entre lo que somos y lo que queríamos ser con nuestros nicks nuestros avatares nuestros likes pero a la vez también habría que hablar de la brecha analógica que está empezando en la juventud personas que ya no saben lo que es un libro que no se preocupan de la realidad de interactuar de quien tiene al lado esa brecha analógica también hay que denunciarla y que es para ser cada vez más creciente la que nos pone los pies en el suelo en el mundo terrenal en lo que tocamos en lo que sentimos en lo que vivimos por tanto esos tiempos en donde la tecnología y el crecimiento nos lleva a esa era del antropoceno que se caracteriza entre otras cosas por los 8.000 millones de toneladas de plástico que tenemos en los mares son tiempos con las nuevas tecnologías no ya solo de acción colectiva hay que unirlo a la acción conectiva que son cohesiones rápidas a veces muy volátiles flash mobs un tipo de movilización que irrumpe también y que aporta también grandes posibilidades lo inquietante de estos tiempos es que no hay una idea de progreso esa idea de progreso que tanto se criticó a finales del siglo XIX también lógicamente porque era progreso para quien pero que identificaba ya lo que se llamaba los progresistas frente a los conservadores pues lo triste es que no hay idea de progreso no hay idea de progreso ni en la izquierda ni en la derecha ni en el capitalismo ni en los proyectos sociales no hay grandes ideas una zanahoria donde mirar el futuro y aguantar los palos del presente no hay ni eso no se establecen modelos en los años 70 se hablaba el club de Roma en los años 75 en el año 2000 habrá igualdad los gays y tal bueno se fue cumpliendo algunas de esas o la emergencia de la mujer de la igualdad y de todo su potencial había ideas unas metas que dirigían a las sociedades ahora no las hay y quien lo diga vende humo ahora hay cortoplacismo populismo ideas mágicas recetas todo es interesante pero está por construir ahora quien manda es el Fondo Monetario Internacional del G8 Bretton Woods que obliga a los gobernantes de los estados incluso de las democracias a gobernar contra sus pueblos contra su ciudadanía y eso estamos viendo el caso de Ecuador Chile Argentina incluso de otra manera Venezuela Cuba también el desencanto también de proyectos revolucionarios Bolivia Nicaragua que ya no se habla pero que también tiene tela el asunto etcétera del cambio social aprendemos varias cosas voy a mencionar alguna el paradigma de la innovación de Crozier que nos habla que una innovación o cambio social conlleva una redistribución de poder con eso estamos hablando de sociedades por definición dinámicas y conflictivas y en las democracias lo vemos más vemos ese conflicto permanente que desde un punto social es un elemento de riqueza en las dictaduras no lo vemos hasta que estalla se solapa es la paz de los muertos es el silencio de la falta de libertad pero como digo las sociedades están en permanente reajuste y por tanto guste o no en permanente conflictividad por los agravios que se van generando en cada recomposición por tanto los logros y derechos se conquistan se estancan y a veces se pierden con lo cual no solo hay que construir democracia crítica también hay que construir la defensa de la democracia obviamente ya sé que la palabra democracia es muy flexible es muy flexible pero yo creo que todos nos entendemos frente a lo que no es democracia que eso sí sabemos lo que es luego está el teorema de Thomas la profecía autocumplida cuando se considera una situación como real tiene consecuencias reales por lo tanto entramos en la percepción son tiempos en donde la ciencia una cierta búsqueda de la objetividad obviamente es una objetividad polisémica según desde qué ángulo se vea qué interés pero esa idea de buscar la verdad de las cosas queda apartada por una pugna de subjetividades todas muy muy abiertas y en ciertos sectores hasta incluso de que la ciencia esté subyugada por religiones o Adán y Eva etcétera o sea ya a puntos algo exagerados por tanto son tiempos de posverdad y si hay la posverdad también está la posmentira hoy la ciencia la verdad por tanto nos lleva a la percepción no es sólo importante cómo son las cosas sino que es importante cómo percibe la ciudadanía las instituciones el individuo cómo percibe esas cosas luego tenemos el paradigma del efecto perverso las consecuencias no intencionadas de actos intencionados con ello también hay que contar con ello hay que contar y eso ocurre a todos los niveles entonces qué sociedad queremos una sociedad de libre albedrío cada uno que haga lo que pueda se busque la vida lo cual es una fábrica de desigualdades a todas luces la ley del más fuerte la ley del más rico o queremos una sociedad más humana más justa y con más igualdad yo creo que es indiscutible todos que estamos aquí presentes qué modelo queremos ¿no? queremos una democracia para los ciudadanos pero sin los ciudadanos o una ciudadanía con criterio educación y cultura ¿no? por tanto en estos tiempos en que muere lo viejo y nace el futuro estamos en un presente abierto de cambios generacionales nos preguntamos ¿qué une la sociedad? la sociedad bueno hay esa idea que teníamos en el siglo XVII y XVIII que marcaron Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau ¿no? ¿somos todos buenos por naturaleza como diría Rousseau o somos todos malos por naturaleza? esto es un principio muy sencillo pero que marca muchas mentes y mucho potencial obviamente las cosas no son blanco y negro obviamente hay de todo en los dos ámbitos ¿no? es una sociedad que se rige por la mano invisible de Adam Smith ese orden espontáneo de Hayek que tanto nos vende donde el sistema de precios régimen de competencia ahí está fluyendo es una sociedad que se mantiene por el cemento de la sociedad como diría John Elster dice la envidia el oportunismo y los códigos de honor son las motivaciones humanas básicas que hacen posible el orden social una sociedad que se mantiene por las relaciones de parentesco las relaciones comerciales también estamos en una sociedad con constricción autocensura lo políticamente correcto los miedos una sociedad exacerbada a veces por el patriotismo la religión o la raza tres elementos interesantes en moderación o en debate pero exacerbados generan odio o estamos también o valoramos de que la sociedad se une o se mantiene también por la participación por su tejido asociativo y por la fraternidad ojo que digo fraternidad no solidaridad fraternidad es la solidaridad entre iguales la solidaridad es del que tiene al que no tiene etcétera es otro nivel yo hablo de fraternidad el cara a cara del voluntariado las redes la ciudadanía ha creado un sinfín de redes de cooperación y de autoayuda actúa como contrapoder arrimando el hombro entre iguales se crean colectivos para establecer restablecer paliar la falta de servicios derechos o trabajos perdidos en eso estamos ante un boom asociativo se traduce pues en ayudas a comedor escolar libros de texto matrículas atención sanitaria inmigrantes redes de agrocooperativismo comedores sociales autoempleo autoayuda y cuidados obra social vivienda etcétera hay muchos campos claro esta sociedad diría Alain Touraine la sociedad está desvertebrada desvertebrada que que son las lo que fractura bueno pues está esa idea en el ámbito político derecha izquierda esa es otra fractura está las formas de gobierno a veces monarquía o república ya sé que esto en Colombia no se plantea serían virreyes o república no se plantea en España si es una realidad en debate no siempre visible pero está en el debate una sociedad también dividida entre ricos y pobres pero además ya no es que hablemos ya clases sociales tal no no ricos y pobres ricos y pobres acordaros en en el 2011 we are 99% en Wall Street ¿no? el 99% ni Karl Marx hubiera soñado un escenario tan facilón para la revuelta o para la indignación ¿no? con lo cual luego tenemos otro debate privado y público luego mencionaré alguna precisión sobre este tema que creo que también es interesante pero es otra fractura como no la clásica norte-sur centro-periferia agravada también en estos últimos tiempos con esta globalización truncada o Trump pada ¿no? una globalización truncada en donde pues se fomenta también o aparece el boom de los nacionalismos ¿no? tanto nacionalismos colonizadores los 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 pan-nacionalismos por ejemplo España España como tal es pan-nacionalista como los nacionalismos locales en el caso de España pues Cataluña por ejemplo País Vasco etcétera ¿no? también urbano-rural urbano-rural ciudadano que paga impuestos que que vive en la ciudad que exige unos servicios unos derechos y el mundo rural que en el caso de Colombia pues por el tema de las guerrillas y todo eso pues ha vuelto una sociedad muy urbana en el caso de España la urbanización ha sido también porque la ciudad atrae obviamente muchas oportunidades y se habla del vaciamiento de la España despoblada ¿no? de la España olvidada y en el caso pues también de Colombia pues por ejemplo las comunidades indígenas posiblemente pues también olvidadas otra fractura la paz y la violencia también clave en Colombia clave otra fractura jóvenes y mayores la eterna fractura la juventud que pide que tiene futuro largo recorrido pero lo quiere todo y ahora y los mayores que ya nos queda menos calma son distintos ritmos y hay sociedades gerontocráticas las hay no creo que sea el caso de Colombia si puede ser el caso de la Europa vieja y de muchos países ¿no? pero todas estas revueltas que se están viendo en muchos países en general es porque hay mucha juventud mucha juventud y desatendida o sin perspectivas otra división la racial ¿no? negro, blanco etcétera pues es otra división también uno no la elige y en cambio donde nace o qué raza tiene y en cambio es motivo en muchos casos de persecución o discriminación no hablemos ya la de hombre y mujer ¿no? que pues por suerte también se va superando y más que conflictivo va siendo una relación más normalizada en donde pues el patriarcado se va recortando minoran o así debería ser la revolución será feminista o no será y otra quizá la más transversal y la más primitiva y que a veces no se ve pero está ahí la la religión y el ateísmo ¿no? catolicismo el ateo pues es una división también hay católicos de derechas católicos de izquierdas ateos de derechas ateos de izquierdas ¿no? es otra fractura que en ese sentido es transversal entonces las claves están en el asociacionismo para superar todo esto ¿no? decía Horkheimer y Adorno de la escuela de Frankfurt en los años 70 que estudiaron precisamente como se había llegado en Europa al fascismo al nazismo al comunismo incluso a los estados totalitarios ¿no? en su estudio que la debilidad de las estructuras intermedias entre élites y ciudadanía fomenta la aparición de movimientos totalitarios es ahí donde hay que llenar y dar contenido ¿no? si las élites son accesibles o si son élites fuera de control ¿no? hasta en Chile ha reconocido el gobierno que estaban un poco de élite fuera de control ¿no? en ese sentido el estar cerca de la realidad de lo que se mueve de las aspiraciones de la ciudadanía y tal ¿no? por tanto esas estructuras intermedias tienen que agrandarse y no pueden ser débiles ¿no? una mayor debilidad estructural intermedia de asociacionismo y redes se produce una mayor tendencia al totalitarismo eso decía Kornhauser en los años 70 luego hay otro elemento interesante Mark Nerfin que escribió hacia otro desarrollo enfoques y estratégicas una obra que fue una obra que fue clave en los 70 en Latinoamérica especialmente ¿no? en el año 78 hablaba del triángulo con tres vértices un triángulo donde en un vértice estaba el príncipe en otro el mercader y en otro los súbditos podríamos decir estado capital y ciudadanía en un lenguaje más actual y curiosamente tenía estudiado plantaba la hipótesis de que siempre había una alianza de dos contra uno a veces se aliaba el estado y el mercado contra la ciudadanía a veces se aliaba el estado y la ciudadanía contra el mercado etcétera yo creo que en general son tiempos parece de alianza entre mercado y príncipe mercader y príncipe eso son recomposiciones que obviamente se van reajustando por tanto en el contexto de los movimientos sociales del asociacionismo todos sabemos algo indiscutible que la democracia lo importante su clave su esencia y su sacralización es el voto se cuentan los votos cada cuatro años cada seis cada cinco con función de cada país pero todos sabemos también que además del voto libre secreto y universal tenemos la democracia permanente el día a día decía Jesús Ibáñez un sociólogo crítico de los setenta bueno fue profesor mío pero ya falleció hace 15 años uno de los padres fundadores de la sociología crítica y díscola de España decía que el sistema democrático hereda de la cultura de Atenas la medida del voto y de Esparta recibe la medida del grito a ver quienes gritan más a favor de una decisión u otra por lo cual el voto mide la extensión de la voluntad pero el ruido mide también su intensidad eso me parece interesante bueno él se aludía a los que haría falta un aplausómetro en las cortes franquistas siempre estaban todos aplaudiendo una cosa es el grito otra es el aplauso y más pero es interesante esa idea de la la intensidad todos convenimos creo los que estamos aquí que la democracia no es cada cuatro años es permanente que el día a día construimos democracia y damos sentido y legitimidad a esa democracia por lo tanto es la riqueza participativa aunque siempre se ha llamado son formas no convencionales bueno el pueblo dice que es convencional la participación entre elecciones de la sociedad es convencional sobre todo si vemos el número de movilizaciones el número de iniciativas no se puede ignorar es convencional ya es una realidad que hay que asumir ¿no? en el caso colombiano yo entiendo que la incidencia de la participación hay tres elementos importantes que ya conocen ustedes obviamente pero que a veces dicho desde fuera pues también sirve a veces hay cosas que se dicen tanto que se inmuniza uno pero que visto desde fuera pues preocupa o puede ser elementos que no contribuyen a la participación en primer lugar la violencia extrema ya sea violencia política o violencia delincuencia etcétera violencia de estado paramilitares guerrillas narcos añadido todo eso pues pues como ha aludido la profesora María Cristina el tema de las matanzas de inocentes ¿no? para acabar supuestamente con una guerrilla o lo de los falsos positivos algo escandaloso algo escandaloso pues todo eso lo están viviendo ustedes pues es muy difícil participar en una sociedad donde en tres años se ha asesinado a cerca de 700 líderes líderes de la participación indígenas del Cauca líderes ecologistas líderes políticos eso es un hándicap a la participación obviamente que hay que superar y que esperemos que como se está viendo aunque despacito se está viendo que los procesos de paz y todo esto pues pueden acabar con ese hándicap ¿no? luego la corrupción política económica y criminal eso no es exclusivo de Colombia obviamente está generalizado pero es evidente pues que hay ciertos estilos o el añadido del narco etcétera pues es un problema la corrupción abduce y corrompe a la propia sociedad ¿no? esa idea de si roban todos ¿por qué no voy a hacerlo yo? pues hay que cambiar esa tendencia hay que cambiar que sean pocos los que roban que sea denunciable que la justicia actúe sobre ello yo entiendo que es un un hándicap también a la participación y todo eso nos lleva también al descrédito de la política hablo de la sociedad en general para la sociedad en general la política ¡uy! ya estamos con lo mismo entonces en algún debate se ha hablado de la politización de la sociedad sí pero con otros estilos hay que hacer sociedad política no voy a utilizar en vez de politización socialización ya entramos en un terreno de control de adaptabilidad como bien saben ustedes pero hay que hacer más sociedad sería en mi opinión por supuesto es muy discutible al hacer más sociedad podemos acercar a la política a personas que no quieren o que buscan otra política o que se han desencantado a la política y esta es la paradoja son tiempos en donde la política ¡uy! no me hables de la política ¡uy! ¡uy! esto siempre lo mismo corrupto solo quieren poder no sé qué y en cambio se detecta la juventud en los debates una necesidad de política ¿no? de de nueva política nuevos estilos etcétera ¿no? en el fondo de participación social y posiblemente como en el 15M en España se inició una especie de protopolítica volvamos a las raíces al origen de los procesos políticos quitémonos todo lo que está quemado ya por así decir ¿no? y en tercer lugar en los hándicap para la participación está la desigualdad social obviamente este es un problema grave en Colombia pero como digo también grave en otros muchos países el paro la robotización el trabajo precario la subsidización subsidiariedad de las sociedades se rompe el contrato social el contrato social por ejemplo de las pensiones vas poniendo un dinerito te hace mayor te jubilas te lo dan eso se está rompiendo y ese contrato social era vertebrador de nuestras sociedades entonces ¿cómo garantizar el acceso al trabajo? salarios dignos pensiones asistencia social sanidad y educación esa calidad de vida o de vida digna simplemente que se pide independientemente de la raza género pasaporte nivel económico etc esa erradicación de la desigualdad urbano rural género las nuevas tecnologías trabajo vivienda etc hay teorías antes he mencionado las ideas de Hayek o Milton Friedman el estado debería ser lo mínimo y lo que tiene que garantizar las reglas mínimas para que todo el mundo se busque la vida como digo hay otras alternativas la premio Nobel la premio Nobel de Economía del año 2009 Elinor Ostrom expuso un argumento muy interesante relacionado con la propiedad por ejemplo que antes he aludido esa fetichización que tenemos a veces la izquierda y la derecha la propiedad y lo común todo o propiedad o público o privado o público defendía la capacidad de la especie humana para autoorganizarse y se refería por ejemplo a que una propiedad sin dueño sin uso se deteriora y que la idea sería el uso comunitario de los espacios sean privados o sean públicos de los espacios infrautilizados los espacios sociales y económicos y por tanto no se trata de discutir si algo es público o privado sino el uso que hacemos de ello algo puede ser perfectamente privado pero en vez de estar cerrado o arruinarse por sí mismo o necesidades de vivienda o de espacios culturales pues temporalmente lo que hay que dar es uso sin tener por qué entrar incluso en la propiedad en sí vayamos al uso de los espacios y hay espacios privados y espacios públicos que no se usan que no tienen vida y más en estos tiempos también de crisis de la opulencia hipotecada en la que nos hemos metido en muchos casos que hay cantidad de infraestructuras y recursos no utilizados por esa discusión de estos míos y solo mío o esta discusión de esos de todos o sea que de nadie que también los hay bueno también son tiempos de nuevas formas laborales el prosumidor yo no sé si han oído ustedes esa palabra en donde uno es productor y consumidor a la vez y eso por ejemplo lo vemos en las nuevas tecnologías y se resienten hasta los periodistas por ejemplo las manifestaciones pues uno filma y emite uno se convierte en periodista sin tener carné el que está ahí entonces consumimos y producimos a la vez claro todo eso está desarrollando unas variantes laborales unas muy interesantes y otras muy perversas los autónomos el autoempleo el voluntariado el procomún microcréditos cooperativas miles de fórmulas interesantes en el ámbito de la crisis educativa estoy ya con el cambio social no voy a poder aterrizar bueno como he dicho antes estamos en tiempos de malestar cultural y eso pues claro hay un nivel óptimo que es la enseñanza de calidad que es a la que todos aspiramos pero ojo de qué calidad hablamos a lo mejor hay que construir otros indicadores que todos estos de excelencia por ahí que he oído plane y esas cosas eso es mundial es la americanización del sistema aquí se paga para hacer currículo y hay un cierto si se me permite la expresión onanismo curricular en las instituciones los profesores a veces estamos más tiempo ocupándonos de auto evaluarnos que de ocuparnos del alumnado que es nuestro fin original y luego no sólo esa calidad sino lo básico la educación popular una educación al menos sin discriminaciones y el acceso a la cultura ya no hablamos ya ni de la educación incluso reglada la alfabetización las bibliotecas exposiciones cine música arte internet en el ámbito de los movimientos sociales señalar que los movimientos sociales son referentes temáticos a los que se adscriben las asociaciones a veces por elección a veces por redes por memoria tal asociación de tal tema pues yo soy ecologista pero los movimientos sociales no son una piña es un constructo no son una piña tenemos asociaciones ecologistas muy moderadas conservacionistas que diríamos casi taxidermistas que bueno lo que era en España Rodríguez de la Fuente el primer ecologista conservacionista que tenía una gran colección de cuernos pero se interesaba por la naturaleza en un momento en que nadie reparaba con ello porque la teníamos el día a día hoy en día que escasea más pues luego hay grupos ecologistas muy radicales que sueltan animales con tubos en la cabeza de estos de experimentación etcétera antitaurinos con lo cual no es una piña el movimiento ecologista es un tema donde hay asociación para todos gustos esa pluralidad asociativa que Tomás Rodríguez Villasante un profesor español muy vinculado con Latinoamérica en muchos proyectos participativos habla de manglares rizomáticos los manglares como saben ustedes pues a veces los cubre el agua a veces se ven a veces no se ven hay toda una parte oculta de raíces pues esos son los movimientos sociales los movimientos sociales tienen periodos de latencia nadie habla de ellos no se sabe esos periodos de latencia se organizan tejen redes están listos para cuando toque están listos para esa ventana de oportunidad cuando otros movimientos se relajen porque a lo mejor hay que estar apoyando a otros movimientos en ese momento hay un espectro mediático muy limitado y hay que competir también para estar en esa agenda y a veces hay que dejar a otros movimientos con otras prioridades incluso ayudarlos y ahí hablamos de conjuntos de acción y en este sentido por ejemplo la movilización social educativa es un conjunto de acción son plataformas hay varios sectores ¿qué movimientos sociales qué organizaciones de movimientos sociales están implicadas en la educación? pues lo más evidente que vemos el profesorado obviamente con sus peticiones legítimas pero que para el resto de la sociedad aparecen como gremialistas corporativas y que son necesarias porque no hay calidad en la enseñanza si no hay un profesorado dignificado si no hay recursos materiales etcétera entonces ese sería un sector luego el estudiantado el estudiantado es el fin de la misión pedagógica sería ridículo un profesorado bien pagado tal feliz pero sin transmitir su conocimiento si no hubiera estudiantes en el caso de Colombia la tasa de natalidad etcétera pues con una riqueza estudiantil en número y en calidad como pude comprobar en el conversatorio ayer pues muy alta y a veces se nos olvida y los padres qué pasa con los padres que teóricamente sería he hablado un movimiento sindical por ejemplo profesorado movimiento estudiantil un movimiento clásico contestatario con interrupciones por históricas y en ese sentido muy interesante esa línea de continuidad o que la hay aunque los estudiantes no sean conscientes a veces y un movimiento genéricamente un movimiento vecinal o ciudadano pero que son los padres entonces no sólo hay que buscar el concurso en la movilización social educativa en sindicatos o profesorado y colectivos estudiantiles ¿dónde están los padres? cierto y eso se ha visto en el caso español de la marea verde los profesores criticaban a los padres de que no se habían movido en unos estudios que se hicieron los estudiantes criticaban a los profesores que no se habían movido y los padres criticaban a los profesores que no se habían movido por su corporativismo por no perder el sueldo en los paros o la promoción esa presión que viven también y que hay que comprender y entonces se veía que los padres más activos pues eran los padres también que se lo podían permitir que tenían un nivel económico más alto un nivel de estudio más alto y en ese sentido entonces es clave cuando llega un hijo a casa oliendo a gas pimienta o a lacrimógeno pues digo yo que los padres dirán hijo no te metas en esto pero tienen que hay que transmitir esa vinculación clave y eso yo creo que es la clave que funcionó en la marea verde o en la llamada plataforma de la escuela pública de todos y para todas que se simbolizó en España y que hay unas gráficas bueno las paso sí bueno es que ya me voy a pasar de tiempo bueno aquí hay unas ideas generales sobre la protesta ¿no? concepto de protesta ¿qué es la protesta? pues demandas de injusticia queja petición reivindicación a la opinión pública aparece como subversión subversión desorden violencia populismo nos indica conflicto democracia participación memoria cambio social los movimientos sociales pues tienen una pluralidad utopías digamos los hay cortoplacistas los hay más utópicos y en todo caso muestran lucha fuerza masa revolución esto debería no pues pásalo bueno en parte mi metodología se inspira en el protest event analysis o análisis de evento de protesta que hay varios autores principalmente Charles Tilly que es primero conocer la realidad lo que se mueve otra habla este autor del VUNC la reafirmación pública del valor unidad número y compromiso hace ahí unos cálculos no hace falta entrar en ellos para analizar un periodo de movilización o una movilización suelta un evento concreto qué grados hay de valor unidad número y compromiso a veces hay mucho valor mucha unidad pero poco número a veces el compromiso eso es clave y como no va a dar tiempo eso es clave incluso para teorías porque tenemos la suerte que antes del estudio de los movimientos sociales o se despreciaba o era muy selecto policía control eso sabía lo que pasaba por suerte desde las universidades con el estudio de esto desde estudios puramente explorativos hasta estudios más activistas o militantes pues también aprendemos de los movimientos sociales y hasta hay teorías recetas metodologías etcétera aquí simplemente nombrar por ejemplo Erika Chenoweth una norteamericana pacifista que tiene toda la teoría del 3,5% un 3,5% de la sociedad con mucho valor mucha unidad mucho número y mucho compromiso que significa persistencia también en el tiempo pues pueden lograr grandes cambios y eso también lo hemos aprendido y se puede revertir en los movimientos sociales para analizar la movilización hay que centrarse en el número de movilizaciones que al fin y al cabo ese número lo determinan las organizaciones a veces puede ser interesante movilizarse mucho a veces es un error a veces hay una gran movilización de vez en cuando eso son estrategias que tampoco hay una regla que garantice nada hay que ver cada caso y luego la respuesta la respuesta sí que en un asistente de acuerdo que la cifra más discutida la guerra de cifras pero si logramos tener una cifra más o menos real utilizando las oficiales las de los organizadores más trabajo de campo y cálculos propios sí podemos ver la respuesta y qué respuesta tiene a las decisiones de las organizaciones la respuesta es un fenómeno mucho más abierto obviamente esos serían los elementos en parte en algunos de los documentos del trabajo de aquí de Colombia se estudian esos elementos los que nos ilustran sí pasa y un poco en lo que se basa un poco mi metodología establecer ese volumen y densidad de la movilización ese bunk ese número de movilizaciones ese número de asistentes a esas movilizaciones y por tanto esos ciclos si existen o no ciclos eso es discutible hay lo que llaman los teórico ciclistas pero bueno yo no me considero teórico ciclista pero sí hay elementos recurrentes ¿no? vemos pues a lo mejor el movimiento estudiantil pues cada ocho años tiene su oportunidad otros movimientos más de conjunto a lo mejor son periodos de 18 o 20 años etcétera pero no voy a entrar en eso porque también es muy discutible las encuestas de opinión pública cada vez que hay movilización ¿qué tal? pues la gente se decanta si hay encuestas y si no pues las hacemos y si no lo oímos ¿no? que hay simpatía o no a lo que se está haciendo o hay errores al fin y al cabo ¿qué queremos? imponer a la sociedad algo o conseguir que la sociedad entienda eso y lo apoye yo creo que es más noble ese segundo punto ¿no? y entonces eso también es importante y luego el contexto que se puede hacer muy bien todo desde un movimiento social pero si no hay oportunidad si hay competencia si no hay una cierta participación de los medios o complicidad de los medios de comunicación etcétera pues puede quedar más solapado esto ya bueno en cada país tenemos nuestras leyes estas que prohíben o que criminalizan ¿no? la acción colectiva en España pues se aprobó la ley de seguridad ciudadana aquí tenemos el 15M que fue un hito en el 2011 el 15 de mayo esta es una forma el primer mapa de cómo se organizaba la Puerta del Sol comisión de prensa comisión de derechos legales etcétera todo eso es muy importante ahora mismo la movilización las grandes movilizaciones mundiales que se están dando ahora mismo y que todos aprenden unos y otros la comunicación médicos sobre el terreno abogados sobre el terreno etcétera incluso habituallamiento ya sea de refrescos de agua o de adoquines para la agricada eso ya es ese es el primer mapa aquí ya pasamos se va depurando se va organizando más y aquí ya o sea para que veamos las fases organizativas de un espacio público en ese sentido la experiencia del Movimiento Ocupa también fue clave el Movimiento Ocupa se organiza más en locales en viviendas pero trasladado a un espacio público toma la plaza ocupa los espacios y ya el último el más depurado aquí todo organizadito las tiendas de campaña los suministros la logística bueno eso por ejemplo el 15M la las líneas amarillas o las columnas las barras amarillas indican el número de movilizaciones en cada mes del periodo 11-16 a la izquierda tenemos ese número de manifestaciones el indicador y a la derecha el número de miles los asistentes que sería la línea trazada esa marrón pues eso es lo que nos indica en un análisis lo que nos puede indicar esa acción respuesta la parte de la importancia que tiene la organización y la parte que tiene la respuesta a esa organización que pueda haberla o puede no haberla en el periodo 2011 con el 15M se desata una etapa del 11 al 15 sobre todo de gran movilización en España aquí estamos estamos hablando de todo el estado español y de todos los temas no ya del 15M por lo cual quien diga que la manifestación es un acto no convencional habiendo habido 45.233 casos pues yo creo que está ignorando una gran realidad fue interesante en el caso de España de la marea verde o la plataforma de la enseñanza fue muy interesante también que en paralelo había la marea blanca y algunas otras mareas también la marea negra de funcionarios la marea granate de becarios o sea que fue una forma de una forma de esconder banderas esconder apartar minimizar camuflar como quieran llamarlo banderas partidistas y banderas ideológicas para unos pensarán que es un error porque las organizaciones clásicas pierden poder pero para otros sectores fue un atractivo el símbolo era el verde en el caso de la marea verde o el blanco en el caso de la marea de la sanidad no tal sindicato tal partido esa transversalidad y como digo el concurso de todos los colectivos implicados en algo en el tema de la sanidad nunca se vio directores de hospitales hospitales médicos celadores personal de limpieza pacientes familiares de los pacientes unidos en una misma causa eso es el interés salir del corporativismo para entrar en un gran tema y aunar esfuerzos en el caso de la marea de la educación el periodo 2004 2019 bueno 17 y 19 faltan datos por eso hay un asterisco en todo caso lo principal el periodo del tema de la educación con la marea verde es del 2011 al 2014 podríamos hablar hubo éxitos o no hay que precisar que en el caso español tiene alguna peculiaridad que alguna peculiaridad como es por ejemplo la descentralización del estado en España hay 19 autonomías y la educación se ha transferido a cada autonomía hay cuatro en concreto Cataluña País Vasco Galicia Andalucía que han potenciado o han detallado más las leyes y las han hecho más particulares hay otras que es como un paquete las otras 16 autonomías que tienen leves diferencias pero esta movilización a la que aludo es una movilización en Madrid en ese caso el estudio porque las reivindicaciones hacia la comunidad de Madrid por esas transferencias no hubo marchas de toda España de la educación en Madrid para pedirle al ministerio el ministerio ya no tiene prácticamente competencia y eso puede ser una ventaja o puede ser un problema el problema educativo es que hay libros de historia en algunas autonomías que no coinciden con los libros de historia de otras y eso con el tiempo pues sí puede causar graves disfunciones y bueno lo de las transferencias como digo es clave y luego que no hay un pacto nacional sobre la educación aquí yo creo que han hecho varios intentos luego habrá que discutir si se cumplen o no pero es que en España ni lo hay ha habido una tendencia de cada gobierno entonces toda esa movilización en concreto en este caso contra la LOMCE una ley la ley que se llamó que era el nombre del ministro que privatizaba metía más religión subía las tasas una tasa de reposición las tasas académicas una tasa de reposición del profesorado durante cinco años de uno a diez cada diez que se jubilaban entraba uno nuevo todo claro imaginaos si se me permite la expresión el cabreo de la comunidad educativa el ministro Berti en las encuestas cuando le nombraron ministro sacaba un 4.6 de popularidad sobre diez cuando dejó de ser ministro uno veinticinco se han fijado que desprestigio bueno vale bueno vamos a contar aquí ya esto y ya acabo yo aunque no he podido transmitirlo pero se lo pasaré a Cristina también María Cristina también he hecho los deberes tenemos aquí la lista de las principales movilizaciones y sus características en el caso español las gráficas y ahora ya me he pasado del tiempo y me hubiera gustado además me interesa mucho el tema de preguntas o dudas o incluso a lo mejor alguna palabra que he utilizado que a lo mejor no se ha entendido también porque aunque tenemos el mismo idioma pues tenemos también distintas evoluciones culturales como es lógico ¿no? entonces en cuanto a retos cuatro palabras ojalá subiéramos una sociedad no digo perfecta pero con todo casi resuelto y pudiéramos hablar de otros retos ¿no? pero el primer reto por desgracia es atender a las urgencias ciudadanas en materia socioeducativa o cultural educativa eso yo creo que por parte de la comunidad educativa pues hay que resolver esas necesidades que sin duda las hay ¿no? por tanto es una labor clave en el ámbito educativo servir de pepito grillo de la sociedad ¿no? ir denunciando que 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 problemas hay para que no vayamos a un mundo mejor más igualitario y empoderizar a la ciudadanía al individuo en una sociedad crítica ¿no? aunque ello sea incómodo los ciudadanos y más especialmente la o sea la ciudadanía hombres y mujeres y más especialmente la comunidad educativa tenemos que ser conscientes de que somos emprendedores del cambio social por tanto agentes del cambio social y tratar de vencer subjetividades represivas a veces ¿no? que crean impotencia y promover por tanto subjetividades emancipadoras y eso también en el lenguaje lo vemos ¿no? antes aludía solidaridad fraternidad que tiene su diferencia coste valor también tiene su diferencia ocio y tiempo libre también tiene su diferencia me van pensando no me da tiempo a explicar pero yo creo privado y público antes lo he dicho trabajo remunerado o trabajo no salarial ¿no? por tanto hay que aprender de los éxitos y fracasos de los movimientos sociales estamos en unos tiempos en que la ecología y el feminismo son los que van a tener un gran futuro de trabajo y de campo la ecología pues ya ven que hasta hasta una niña de 16 años tenemos de líder Greta Thunberg ¿no? de la ecología ¿a dónde hemos ido a parar? me refiero a que tenemos que ir avanzando ahí mucho en esa denuncia aunque entiendo que en muchos países quizá hay que buscar el desarrollo los puestos de trabajo y muchas protestas pues contra la subida del diésel etcétera ese va a ser un gran campo de conflicto ¿no? porque todos queremos un planeta sostenible el asunto es ¿quién lo va a pagar? para que eso lo consigamos y cuántas individualidades hay que ir cambiando para el presidente Aznar dijo en España de derecha ya saben que estuvo de presidente unos años en el año 98 en una conferencia dijo el ecologismo es para el siglo 21 lo que fue el comunismo para el siglo 20 fijaros que malfario hay ahí ¿no? y luego en el caso del feminismo pues es indiscutible es indiscutible como movimiento propio y como movimiento regenerador también de otros ¿no? en el sindicalismo el feminismo también tiene que entrar y en muchos ámbitos ¿no? como dijo Angela Davis el feminismo es el motor también del cambio social bueno disculpen si me he alargado y quedan muchas cosas en el tintero pero espero que en grupos de trabajo y todo eso podamos ya intercambiar materiales y entrar más a lo mejor en el detalle de lo que ha sido la protesta muchísimas gracias bueno agradecerle al doctor Ramón Adel por esta magnífica intervención nos hicieron llegar algunas preguntas entonces doctor vamos a abrir un espaciocito corto para que podamos socializarlas y que tú nos colabores entonces con la respuesta una de ellas dice en Colombia hoy día los movimientos sociales atraviesan por un estado de preocupación porque vemos que son los mismos que se movilizan en cada accionar e incluso se minimiza el número de asistentes desde su estudio desde su estudio y perspectiva como podríamos motivar a los trabajadores y a la sociedad para que se sumen puedo leer todas y de pronto o prefieres ir una por una bueno vamos a leerlas entonces para que el doctor las vaya teniendo en cuenta en el mundo actual el mundo tecnológico ¿cree usted que las redes sociales activan o por el contrario llaman a la inactividad política y por ende a una menor participación en las movilizaciones sociales? Otra de las preguntas plantea una lucha histórica del movimiento estudiantil en Latinoamérica ha sido la defensa de lo público y particularmente de la educación pública ¿qué piensa de esta reivindicación? Si la clave para unir a las capas medias es el asocianismo ¿cómo es posible forjarlo y catapultarlo para que se mantenga en el tiempo? ¿podría hacernos algún comentario sobre la trayectoria de movilización del Magisterio de España? Y finalmente uno con muchas preguntas ¿cómo el movimiento de indignados logró ser el antecedente de la conformación de Podemos? ¿cuál es la relación de los movimientos sociales y el movimiento político? ¿cómo se puede pasar de las redes a la acción práctica? Y finalmente ¿cómo el movimiento estudiantil puede lograr la consolidación de un proyecto común teniendo en cuenta las tres incidencias de participación? Bueno, mi doctor, muchas preguntas, un reto. muchas gracias, no sé si voy a poder responder a todas, pero bueno, se movilizan siempre los mismos, bueno, pues algo pasa, algo pasa, el número no es solo clave, a mí me puede impresionar más 80 personas que se movilizan de una empresa que son 90 que 50.000 personas a un llamamiento generalizado a toda la sociedad, ¿no? Hay que ver siempre en relación al colectivo. Entonces, claro, eso depende, si siempre son las mismas, pues, de entrada, si no paran de movilizarse, es que el poder o a quien se dirijan hace oídos sordos, ¿no? Que no logran avanzar a más, puede ser problemas a veces autoorganizativos también, que pesan sobre ello, ¿no? o la búsqueda, la necesidad de buscar otros repertorios, otras fórmulas más accesibles a la participación, que sean menos, a lo mejor, de carné o de tener que acertar o lo otro, que sean más flexibles a la hora del compromiso, ¿no? Que sean más atractivas, obviamente, también éxitos y fracasos, pues, también inciden también en la motivación, ¿no? En cuanto a las nuevas tecnologías, se activan o no la movilización, a día de hoy se presentan en paralelo, se pueden retroalimentar, la participación clásica sin nuevas tecnologías irá perdiendo fuelle, la participación exclusivamente en las nuevas tecnologías, pues, queda ahí en la nube, en el imaginario, y falta la chicha que dirían, ¿no? La realidad. En Estados Unidos convocaron al área esta 51 por Facebook a movilizarse y 350.000 dijeron asistiré, ¿eh? Luego, sumado en las cuatro esquinas de esa gran zona, pues, fueron 3.500, 4.000 personas, o sea, que las nuevas tecnologías crean también espejismos. Lo suyo es una combinación, una combinación de ambas, ¿no? Aprovechar la rapidez, la espontaneidad, la pluralidad que permiten las nuevas tecnologías, pero no anclarse de ellos. La gente sigue queriendo ver el cartel, la calle, esa presencia, ¿no? Más cercana de la movilización. Luego, la lucha histórica en América Latina en defensa de la educación, ¿qué voy a decir? Es una de las riquezas, en mi opinión, que tiene América Latina, ¿no? Ese compromiso con la educación, esas relaciones, un país además, un continente con mucha juventud, muchas inquietudes y con un alto nivel de debate, mucho más que en Europa, si le sirve de algo, mucho más debate y calidad que en Europa, con lo cual, mi enhorabuena. Trayectorias de movilización, bueno, no he entendido bien la pregunta, 15M y Podemos, bueno, no, Podemos sale del 15M, pero no todo el 15M está en Podemos, el 15M fue una crítica al bipartidismo, por cierto, al cual volveremos ahora posiblemente este domingo, pero bueno, fue una crítica al bipartidismo, a las maneras de funcionamiento democrático, a la mercantilización de la democracia, etcétera, y de ahí salieron varios estilos e iniciativas, salieron movimientos sociales muy importantes, el movimiento feminista, el movimiento de educación, el movimiento de sanidad, tienen su revival en el 15M, en todas las comisiones de trabajo que se fueron creando, que luego se fueron emancipando, el tema de la vivienda, la paz, que fue también fundamental, y cristalizó pues en Podemos como uno de los grandes referentes, ahora también más país, que es otra división, la de Errejón con Pablo Iglesias, etcétera, no voy a entrar en todo eso, pero no todo el 15M está en Podemos, ahí el 15M marcó estilos en otros partidos también, nuevas prácticas y estilos y no solo, incluso hasta en Ciudadanos, que es un partido más bien liberal y nacionalista, pero también el 15M también influyó incluso en eso. Y luego el estudiantado, un proyecto común, bueno, el estudiantado lo que tiene que ir a clase y aprobar y estudiar y aprender, pero obviamente aparte de sus necesidades inmediatas, vamos a decir, gremiales, que ya sé que no es un gremio y no quiero ofender, pero el estudiantado es un rito de paso en la vida, ¿no? Uno estudia, aprende, va haciéndose ideas políticas, etcétera, que luego se transmiten al resto de la sociedad en su etapa adulta. Entonces, el estudiantado no solamente no puede estar ajeno a la sociedad, sino que tiene que implicarse en la sociedad, obviamente, ¿no? y en ese sentido tiene que defender tanto sus derechos, la libre enseñanza, las tasas académicas o la gratuidad, etcétera, esas cosas y obviamente es el que tiene que, su función o su naturaleza es el cuestionamiento, la crítica, la denuncia y en ese sentido pues es lógico que se implique con toda la sociedad y los problemas y debe implicarse, a lo mejor no diría yo, no a base de paros constantes, a lo mejor creando debates, abriendo espacios de debates a esa sociedad, etcétera, ¿no? y cuestionando y vigilando en no caer en esas gerontocracias cómodas, ¿no? Los mayores llegamos, luchamos en la vida y llegamos un momento y decimos ¡uy, qué bien estoy! Bueno, pues ahora ya lo he conseguido, que se pare el mundo y me quedo así, pues no, todo es volátil, los jóvenes tienen que empujar, tienen que buscar nuevos estilos, tienen que mejorar la sociedad, si no, pues fracasaríamos en todo esto. Bueno, no quiero alargarme más, espero haber contestado algo a las preguntas. muchas gracias, doctor Ramón Adel, por favor, un aplauso nuevamente para el doctor. Le agradecemos mucho su presencia, sus palabras, su compartir y esta he comparado entre España, Colombia, para darnos la entrada a nuestra siguiente presentación. Si en la sociedad democrática no se produjeran oleadas de movilización por causas justas, no habría democratización, es decir, no habría la presión necesaria para hacer efectivos derechos consagrados, ni la fuerza e inventiva para crear nuevos derechos. Con esta frase de Sandoval 2014, démosle la bienvenida a nuestra siguiente intervención, Balance de las Movilizaciones Sociales por la Educación en Colombia 2002-2018, a cargo de la doctora María Cristina Martínez Pineda, a quien le pido un aplauso. La profesora María Cristina Martínez Pineda es profesora de planta del Departamento de Postgrados de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política, coordinadora de las líneas de investigación redes, movilizaciones por la educación y subjetividades políticas, coordinadora del Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación en Colombia, integrante del Grupo de Trabajo Clacso Subjetivaciones, Ciudadanías Críticas y Transformaciones Sociales, y de la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente, Red Estrado, magíster en Educación con énfasis en evaluación escolar y desarrollo educativo regional, Universidad Pedagógica Nacional y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED de Madrid, España. Bienvenida, doctora María Cristina, nuevamente un aplauso y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias, profesor Ramón. Creo que nos deja buenas ideas. Intentaré ser breve. Pásala. Hemos titulado y voy a hablar en plural porque este es un producto del trabajo colectivo con el equipo del proyecto y del observatorio, balance de las movilizaciones sociales por la educación, 15 años de lucha y es una primera mirada. Primera mirada porque no es un trabajo concluido, primera mirada porque estamos también revisando cómo ampliar también los aspectos, los elementos de análisis de tal manera que logremos mayor participación y que efectivamente tenga estos trabajos tengan alguna incidencia en cualificar nuestras acciones colectivas. En primer lugar, quiero hacer público y reconocer al equipo de profesores del proyecto que están aquí, mis colegas co-investigadoras, la profesora Cielo aquí presente, la profesora Zulma Delgado, a Fabián Camilo Rosso, que está como co-investigador y que ha acompañado el observatorio desde que surge y a este grupo de estudiantes en formación que están en calidad de monitores. Creo que para ellos y para el trabajo que hacemos en la universidad de pensar al maestro como investigador, lo que hacemos con estas monitorías de investigación es apostar para que sean escenarios de formación. Muy bien, oriento esta intervención en dos partes, voy a intentar ser breve porque estamos un poco corridos del tiempo y nos espera un panel muy importante. Una primera parte desde dónde hablar, que voy a situar algunos elementos para la mirada, creo que el profesor Adel ya nos puso un poco del contexto social y político de Colombia, así que voy a ser breve ahí. Y en una segunda parte los avances de la estructuración de las demandas como en cuatro apartados, los campos de conflictividad que es un poco lo más denso, los repertorios de acción, los actores y los lugares como de interacción. Bien, ¿desde dónde hablamos? Intentaré situarlo a pesar de esto que ya está dicho, de la incertidumbre, de la desesperanza y de todo esto que se teje como para que esa voz fuerte que tenemos de decir no más, movilicemos, a veces se apaga. Y también de cara a todos los desafíos que cada vez se presenten. partimos de un acumulado en el tema en tanto campo de investigación y de vínculos como sujetos colectivos en diferentes redes y escenarios de acción. Me parece que este es un poco ayer con las preguntas que se planteaban entonces decíamos creo que vale la pena que no estamos comenzando como en este trabajo de alguna manera el trabajo que el periodo da un poco de continuidad a este trabajo que ya habíamos hecho sobre la cartografía de las movilizaciones por la educación. También partimos de muchas frases y autores que nos inspiran quiero que lean estas dos el mundo no va a cambiar por sí solo estamos conscientes y creo que este es el desafío mayor que somos los sujetos los que cambiamos el mundo que no es el statu quo sino que estamos en la base también para aportar a esta transformación social. Y esta de nuestra Marta Harneker para que la acción política sea eficaz para que las actividades de protesta de resistencia de luchas del movimiento popular logren sus objetivos antisistémicos se regiere un sujeto organizador que sea capaz de orientar y unificar los múltiples esfuerzos que espontáneamente surgen y de promover otros. Creo que ya retomamos profesora de él que un desafío que se aproxima es que vinculemos a nuestros padres a estas formas de movilización que agenciamos. Bien, algunos elementos de dónde hablar. Yo creo que en primer lugar voy a hablar de la fragilidad de las fuentes y de los datos y aquí es necesario reconocer y hacer visible que estos limitaciones que tenemos en los datos. Primero, por la ausencia de fuentes confiables y segundos, por los sesgos que se presentan en la información de base que tenemos que es la prensa oficial. Bien, también, por supuesto que consultamos redes, pero esta es una limitación. Entiendo, profesora, del que no la tienen en España, tienen organizaciones concretas o desde el ministerio también se recogen los números de movilizaciones, los datos. Nosotros no podríamos hablar de que podemos contar cuántos asistieron a una movilización. Esos son datos casi imposibles para nosotros. Sin embargo, esta es una aproximación rigurosa que señala las tendencias de conflictividad social por las que atraviesa en nuestro caso específico los actores de la comunidad educativa, estudiantes, maestros, padres de familia, administrativos y otros colectivos. Las fuentes primarias y secundarias son las bases de datos que recogemos rigurosamente en el observatorio. Tenemos un periodo que fueron unas bases que consultamos al CINEP, periodo 2002-2006 y en parte del trabajo otro que venimos haciendo. Entonces, en concreto, nuestras fuentes son fuentes documentales con las que trabajamos y algunas fuentes directas que tomamos con nuestra asistencia directa a las movilizaciones y otras que se hacen en algunas cátedras que tenemos con nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado. Me parece que alrededor de esto también tenemos varias tesis sobre el tema a nivel de maestría, doctorado y trabajos de grado. Bien, entre el derecho a la protesta y la criminalización de la misma, creo que es importante reconocer que los artículos 37, 38 y 39 de la Constitución expresan que todo ciudadano debe manifestarse, tiene derecho a manifestarse pública y pacíficamente, también derecho de asociarse a fin de desarrollar distintas actividades de la sociedad, además de constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Sin embargo, es claro que esto no es lo que vivimos, a lo largo del tiempo se reconocen y de todas las movilizaciones en todos los lugares se reconocen estas reclamaciones que están ustedes viendo. Rechazar la estigmatización, denunciar las detenciones arbitrarias, denunciar la persecución contra líderes, rechazar el abuso de la fuerza policial, exigir el cierre de procesos disciplinarios que muchas veces niegan el derecho a la educación, en concreto esta es una primera de las demandas que atraviesa todo el periodo y que está vigente. La siguiente. Bien, ¿desde dónde leer? ¿Desde qué conexiones con el contexto social en un continente que arde, como decía un titular de la revista Semana? Voy a situar cuatro vectores para decir que no podemos leer ni comprender la protesta social sin establecer una conexión directa con el contexto social, político, económico y educativo. Es decir, solo en este diálogo podemos encontrar la raíz y las claves del conflicto social y también que tenemos que pensarnos en el mismo. Bien, son cuatro asuntos, muy rápido voy a ir en ellos. sin duda Nuestra América el primero vicisitudes de la crisis y el cambio en América Latina en este siglo sintetizaría en esto como los cuatro asuntos de estas vicisitudes. Sin duda Nuestra América ha vivido durante la primera década de este siglo un intenso proceso de movilizaciones críticas al neoliberalismo. Los pueblos en general se están levantando para exigir justicia, dignidad, democracia en sus territorios. Es decir, este despliegue del proyecto neoliberal ha puesto en escena los fundamentos del proyecto, los fundamentos éticos de la vida en sociedad, ha radicalizado la violencia en todas las formas, ha intensificado la devastación de la naturaleza y ha profundizado las desigualdades sociales. Este es el contexto que tenemos. Sobre los rasgos de nuestro régimen político, en tres elementos sin extenderme que ya luego los podemos compartir, podríamos decir, Colombia es un país con una profunda crisis en su régimen político. En medio de este conflicto armado de más de medio siglo y un modelo de desarrollo excluyente, se han configurado un entramado de malas prácticas que describen nuestra política tradicional. Clientelismo, narco guerrilla, etcétera, creo, control mafioso, clientelismo electoral, en fin, estos son elementos que permean las organizaciones y que afectan la movilización social. Creo que eso está ahí sobre la mesa. El otro punto es el régimen partidista, bipartidista, ese frente nacional o pacto político entre las élites de los partidos liberal y conservador atraviesa la historia del país, nos atraviesa como sujetos y permea la organización, incluso interorganizaciones para la movilización social. Ayer hacíamos mapas de las configuraciones que tenemos tanto en los movimientos estudiantiles como en el movimiento magisterial y realmente ahí esas fragmentaciones están vivas y muchas veces no nos permiten trabajar con mucha más fuerza frente a los asuntos que nos movilizan y frente a las grandes demandas sociales. Y por supuesto la guerra y las múltiples violencias expresadas en todo lo que nos pasa cuando nos atrevemos a movilizarnos son asuntos que están al orden del día. Otro elemento del periodo y que marca sustantivamente la lectura son los gobiernos del periodo de 2002 al 2018. Recordemos que este estudio inicia con el fin del gobierno Pastrana en el que entra absolutamente toda la contrarrevolución y todos los asuntos que marcan el giro fundamental en el sistema educativo y dos gobiernos de Uribe Vélez y dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Podríamos decir que la construcción del orden neoliberal ha sido un proceso sistemático en este país de más de 20 años y que se apoyó fundamentalmente en la vía jurídica. Así que los planes nacionales de desarrollo, las leyes de presupuesto, las políticas públicas expresan este reforzamiento legal tan característico en Colombia para todo el periodo. Cuando miremos ahora las gráficas vamos a ver que este primer gobierno de Uribe Vélez con toda su política de seguridad democrática intensifica pero también paraliza otros asuntos. Ese estado comunitario de seguridad democrática realmente nos deja muchos duelos y muchas heridas. Igualmente en términos económicos el gobierno de Santos significó una profundización del modelo se introduce todo el TLC se abre toda esa posibilidad del fracking etcétera. Creo entonces que en general me parece que dos luchas importantes que se dan de nuestros estudiantes en este periodo de Santos hacen una búsqueda sustantiva por la defensa pero en general lo que vemos es una criminalización de la protesta y un contexto adverso. Y digamos que en términos educativos uno podría decir como denuncio ahí que la educación prácticamente es la gran cenicienta de este paseo. Es claro para todos que el sistema educativo no ha sido ajeno al proceso de reestructuración capitalista ni a los efectos perversos con políticas de regularización que nos han reconvertido ese ideal que dejamos en la constitución de derecho a educación como servicio esto sigue manteniéndose en tensión a un gasto público y no a una inversión social a un desmonte total de la educación pública entonces digamos que estos elementos no necesitamos reconocerlos en las movilizaciones sino más bien cruzarlos con la política de estado con lo que tenemos en los gobiernos y con lo que estamos denunciando un poco para tener esa comprensión desde estos vectores del contexto que nos atraviesa y también para buscar quiénes son nuestros adversarios legítimos digamos 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 entonces que frente a estas realidades sociales y políticas y a pesar de la criminalización de la protesta los actores educativos entiéndase aquí profesorado en general estudiantes padres de familia administrativos han logrado sostener e incrementar sus acciones colectivas también es necesario avizorar que algunos colectivos avanzan en pensar críticamente y en generar unas construcciones alternativas es decir frente a todo este panorama diría que resistir se vuelve un imperativo ético también reinventar las formas de pensar cómo construir emancipación social muy bien otro punto clave aquí que me parece es decirles desde qué vectores estamos leyendo esto y solo voy a situar tres conceptos no me extiendo pero me parece clave decir desde dónde asumimos este carácter de movilización social por la educación empezamos diciendo que es un concepto polisémico por cuanto asume diversas figuras y variantes en su concreción parafraseando a Wallerstein diría que el carácter el sentido los límites y las posibilidades que lo definen dependen de las clases de los sectores de los grupos y de los actores sociales en general que le dan cuerpo a la movilización y por supuesto de manera más amplia al movimiento social asumimos entonces esta categoría un poco en el orden que decía el profesor Adil como un proceso de participación social que se realiza a través de múltiples repertorios para que podamos dejar oír la voz de la sociedad frente a los problemas que nos afejan es también una estrategia de participación que nos permite intervenir en la toma de decisiones y decirle al gobierno nacional que es el adversario fundamental de todas estas demandas en qué asuntos no estamos de acuerdo y cómo reclamamos mayor participación social en suma más allá de estos reconocimientos proponemos verla en estos cuatro aspectos uno la heterogeneidad y las trayectorias de los sujetos individuales y colectivos que las llevan a cabo ayer reconstruíamos esa línea del tiempo de la movilización estudiantil y de la movilización magisterial en este sentido ver la trayectoria quiénes son cómo estamos un segundo asunto los niveles de organización que tenemos ahora y que se proponen desplegar si esto va más allá solamente como de quiénes son los que se movilizan exactamente y quiénes son los que organizan aquí hay una pregunta por la construcción por la formación y por la construcción social y política de estos actores que generan que proponen y que deciden movilizarse una tercera en la que queremos dar mucha fuerza es el proyecto político que queremos construir ya ampliaré un poquito este asunto sí para preguntarnos cómo hacemos esas formas de presión pero hacia dónde vamos si tenemos claro el contexto para acercar la mirada a la política y a lo político esto último apostamos por una noción de política que cuestione ese discurso moderno dominante que sostiene que la práctica política o que las políticas solo le pertenecen a la llamada entre comillas clase política pensamos lo político en los términos de Semelman como forma de actuar de pensar y de actuar situadamente en una perspectiva de futuro que apuesta por transformar realidades y sociedades la pregunta que atraviesa la mirada es qué proyecto político que buscan transformar las movilizaciones sociales por la educación vamos más allá de la reivindicación yo creo que en este estudio diferente al anterior de que adelanté sobre magisterio estamos viendo unos niveles de politización o de configuración de sociedad política como decía el profesor Adel un poco más allá pero si vamos más allá de lo reivindicativo y pensamos lo proyectivo qué tipo de proyecto apostamos me apoyo aquí en Dagnino para decir que esta autora propone tres modelos de proyecto político el que tenemos es el neoliberal el político autoritario es el que nos han querido imponer al que nos hemos estado resistiendo en el que no nos dan la voz siquiera o un proyecto político democrático alternativo participativo que nos permita pensar de otro modo la escuela el trabajo del maestro y la formación de los estudiantes sin que se piense que solo vamos a formar mano de obra calificada yo creo que ahí está la gran pregunta de qué proyecto político y ayer discutíamos eso un poco con los jóvenes y con los maestros y me parece que si el contexto es adverso tendríamos que pensar hacia dónde y esto también le abre camino a otras formas de acción colectiva que no es necesariamente otras formas de resistencia otras formas de protesta social que no es necesariamente la marcha el paro la asamblea que son como los repertorios más sustantivos sino también otras formas que se están agenciando desde la micropolítica bueno cierro este punto y abro el segundo con estos interrogantes que todavía no están resueltos qué conocimiento de las problemáticas del país y del sector educativo tienen los actores que se movilizan esta es una pregunta que nos estamos haciendo y que ayer las discutíamos también un poco cuáles son las de grandes demandas sociales que aparecen y que atraviesan estos 15 años nosotros las agrupamos en seis grandes ya las voy a presentar muy rápido y cómo se lee la crisis de nuestro sistema educativo en relación con la crisis del proyecto de sociedad establecido en este modelo económico que tenemos cómo son las relaciones estado de sociedad me parece que ahí coincidimos un poco con los mirada de análisis que también tiene el profesor Archila y su gran grupo de investigadores del CINED que seguramente ahora la doctora Marta Cecilia nos irá a contar y esta última qué proyecto político pedagógico educativo estamos construyendo aquí ha habido una buena apuesta de FECODE ya nos contarán ahora en el panel y creo que en esto tenemos que ponernos de acuerdo yo sí creo que esa es la propuesta bien voy a servirme un poquito de agua me parece que esté la bueno voy a presentar este gran balance en seis campos de conflictividad deja la frasecita un poquito algunos de nuestros estudiantes que están trabajando la selección hoy me pareció importante compartirla sobre todo esta de tantas idas y venidas tantas vueltas y revueltas quiero amiga que me digas son de alguna utilidad bien esta categorización en seis grandes campos aunque hemos abierto un siete que todavía no está no tiene mucho contenido pero es también de provocación y animación con base en las recurrencias y en las permanencias de los motivos sobre los cuales se movilizan son cuatro grandes categorías que tiene el observatorio y aparte son categorías metodológicas pero a partir de esta ya un poco para organizarlos tenemos estos seis campos de demanda dignificación del trabajo docente y administrativo condiciones institucionales para garantizar el derecho a la educación y especialmente desde y en las instituciones educativas tercero los desafíos reales de garantizar el derecho a la educación en Colombia cuatro las políticas públicas en educación este es un asunto que atraviesan las luchas fundamentalmente de los estudiantes la defensa de la vida y los derechos humanos estos dos últimos son temas intersectoriales y la articulación y vínculos con otras causas sociales bien el séptimo ya dicho está ahí abierto a que reconozcamos también esas otras propuestas cuento rápidamente déjalo ahí qué tienen estos campos el primero amplio de dignificación pues los todos los recurrentes aumento salarial nivelación salarial vinculaciones traslados evaluación salud pensión entre otros el de las garantías todo lo relativo a infraestructura inclusión de poblaciones cobertura no privatización las condiciones institucionales todo lo que tiene que ver con currículos con la construcción de el desafío de los profesores de resistirse también a esas evaluaciones esta lógica de acreditación en las que en las que estamos el cierre de instituciones porque no hay cumplimiento de servicios básicos etcétera en políticas tenemos todo lo que es los rechazos a la normatividad los asomos de construir otras políticas desde las bases reales que tengan participación en la defensa a los derechos tenemos todo lo que reunimos amenazas asesinatos secuestros destituciones acoso escolar persecuciones abuso de la fuerza agrupa como todos estos asuntos en articulación y vínculos con otras causas me parece que aquí cabe todo lo de ambientalismo género diversidad derechos humanos derechos a la vida y bien eso sería pasamos bien del total de registros que son dos mil cuatrocientos sesenta y nueve distribuidos en estos campos el orden de priorización se tiene por la frecuencia del número de movilizaciones en las que se hace visible de las demandas aquí se ve que las demandas por la dignificación del trabajo docente y administrativo se ocupa el primer lugar corresponde a un veinticinco por ciento si quiere dejemos la gráfica ok el segundo campo se ubica las condiciones para el derecho a la educación con un veintidós por ciento el tercer lugar lo ocupan las protestas por la exigibilidad del derecho a la educación también un veintidós por ciento las manifestaciones contra la política pública y las demandas por políticas propias ocupa corresponde a un dieciséis por ciento de total de datos y los dos últimos lugares supremamente relevantes corresponden a la defensa de la vida y los derechos y a la articulación y vínculos con otras causas sociales y culturales bien creo que voy pasando muy ágil este primer campo lo que está significando aquí con estas gráficas en los seis casos son cuáles son los asuntos que tienen más recurrencia como lo pueden leer ahí entonces las nivelaciones salariales el escalafón los régimes de seguridad etcétera la siguiente gráfica está mostrando un poco los picos de movilización en los sí hemos usado la categoría de ciclos de protesta y entonces en estos periodos se van viendo las intensificaciones en que hay más protestas por estos asuntos miremos por ejemplo ese primer pico fuerte que es toda la lucha 2001-2002 recuerden ley 715 decreto 1278 todo lo que se genera este es un pico muy fuerte en este campo de dignificación del proceso docente este último de 15 y 16 recordemos el gran paro del 2015 también muestra unas luchas muy fuertes por nivelación salarial bien solamente voy como a dejar porque es un poco extenso pero que quede el panorama y luego ya el compromiso público también y ético nuestro es de compartir toda esta información bien la siguiente bueno me parece importante esta línea del tiempo porque está mostrando una manera como nosotros queremos integrar en el análisis los diálogos con los distintos con las distintas categorías entonces si la permanencia y la recurrencia en el tiempo de ciertos asuntos de ciertos asuntos de demanda social que sería el primero segundo los repertorios las formas de presión que hemos utilizado hacer visible también los grandes o exiguos creo que son más exiguos alcances que se han podido tener y en una última línea las posibilidades de construir alternativas ¿sí? de cara a esa categoría de qué proyecto político queremos construir ahí hay un desafío grande esta solamente la voy a presentar es un poco el tono como hicimos la línea del tiempo pero solamente la voy a presentar en este eje de conflictividad bien condiciones para el derecho a la educación en las instituciones educativas este tema tiene aspectos relevantes y recurrentes para el funcionamiento de las instituciones educativas en todas las modalidades aquí se agruparon también las denuncias en las universidades en algunos casos voy a presentar algunos fragmentos textuales como de los que usamos para documentar este trabajo y creo que lo podemos leer aquí uno ya en este siguiente del Colegio San Felipe de Cartagena voy a dejarlo para que ustedes lo lean bien esto estaba mostrando un poco también que leemos que reconocemos como denuncian hay muchas movilizaciones en este campo que no son nacionales sino que están situadas en los diferentes lugares de la territorialización el siguiente bien el ciclo de protestas de estos años en todo el periodo me parece que hay una intensificación fuerte entre 2002 2003 y se intensifica también a partir de 2009 aquí hay muchas denuncias sobre las dinámicas curriculares sobre las acreditaciones sobre los índices sintéticos todo esto que afecta sobre la evaluación los estándares que están afectando a la institución educativa estamos avizorando también como todas las contrapropuestas y resistencias que se generan desde las instituciones educativas bien el derecho las garantías para el derecho a la educación nosotros sabemos que sólo Bogotá ha hecho el intento de efectivamente trabajar un poco en algún periodo de gobierno de trabajar realmente atendiendo las cuatro dimensiones del derecho a la educación desde las cuatro A dejada por nuestra comisionada para el derecho a la educación asequibilidad accesibilidad aceptabilidad y adaptabilidad digamos que las luchas por el derecho por la defensa atraviesan el periodo y más atrás y más allá digamos porque esto no se resuelve pero una manera de agruparlas ha sido esta mirar cómo están relacionadas porque los asuntos de cobertura de número de profesores con esta política de entre comillas inclusión y equidad que tenemos hace más de 25 años pues sí está la política pero no se dan las condiciones entonces en esta la siguiente ok creo que esta gráfica da cuenta de todos los asuntos más recurrentes que se denuncian y que se exigen para defender este derecho cumplimiento de pactos no a las concesiones no al subsidio mejor cobertura dar garantías sindicales etcétera acceso permanencia no a la mercantilización son palabras claves que están explicando un poco toda la concentración y recurrencia de denuncias por la que se protesta de manera general que recoge los pliegos de FECODE y las grandes movilizaciones como las que se hacen en instituciones entonces es recurrente la cantidad nosotros bajamos todo el documento donde está la denuncia o el asunto de por qué se movilizan además de toda la programación y la convocatoria entonces las redacciones de distintos municipios bueno los ciclos de movilización están mostrando un pico alto por ejemplo 2010 y 2011 que corresponde al gobierno de Juan Manuel Santos un segundo ciclo los años 2017 y 18 aquí hay una amplia participación de actores tanto de estudiantes y de profesores por posicionar asuntos como garantías sociales económicas y físicas para el derecho a la educación un testimonio de la UIS nos ayuda a ponernos en contexto con este asunto esta situación afectará dramáticamente la calidad de la educación ofrecida a los estudiantes porque no dignifica la labor de los profesores universitarios impedirá la contratación de profesores nuevos con alto grado de formación y generará una deserción masiva de los profesionales mejor preparados desde las universidades públicas en la búsqueda de mejores condiciones laborales todo lo cual afectará y debilitará la educación superior en el país este es un comunicado del 2012 pero esto podría ser de ayer y también de antes definitivamente lo que vemos la transversalidad es una agudización en la precarización de las condiciones de las instituciones educativas de lo que los maestros en general aquí sintiéndonos de todos los niveles creo que es la categoría que más nos convoca para nombrarnos esto nos atraviesa entonces cada día muchas exigencias cambio en las normatividades pero en general afectación de los derechos y afectación del derecho a la educación en general bien creo que ya con lo que estoy diciendo nos acercamos a este punto de las políticas públicas en educación les nombré al comienzo todos los indicadores si se llaman como los elementos claves de cada campo pero estos también son los más recurrentes y digamos que el rechazo a la política internacional lo sabemos yo creo que es comprensible para todos quien define las macropolíticas sabemos muy bien que el primer aval al plan de desarrollo del actual presidente se lo dio la OCDE eso fue su primer aval eso lo conocimos entonces sabemos ahí hay un rechazo que mantenemos en todos los órdenes hasta dónde nos unimos para que esa voz sea más potente o cómo resistimos desde abajo y desde otros lugares es la pregunta que tenemos bueno creo que también hay un avance en construcción de políticas y quiero por ejemplo dejar aquí reconocer ese esfuerzo de la MAN en el 2011 de tener una contrapropuesta de reforma a la ley 30 eso es un avance del estudiantado y es lo que recogemos en esta categoría de construcción de otras políticas bien sabemos que una política es pública si definitivamente atiende a todos los usuarios de las mismas y segundo si realmente recoge nuestros reales problemas y va de cara a solucionarlos ese todavía es un deseo que no hacemos realidad a pesar de que haya mesas de negociación que nuestros sindicatos ASPU en el caso de las universidades FECOD en el caso del magisterio de manera general que las agrupaciones de estudiantes también se pronuncien vamos bueno son los picos creo que son evidentes donde más ha habido movilizaciones especialmente de los estudiantes miremos este fragmento que sigue creo que quedó este es uno la política de la revolución educativa liderada por Álvaro Uribe reglamentó varios decretos regresivos como el hacinamiento en las aulas el incremento del calendario académico la concesión de colegios oficiales entre otros los maestros cobijados por el 1278 se movilizarán para rechazar este decreto que desprofesionalizó y pauperizó la vida laboral de los maestros colombianos además se exigirán pago de la deuda de tantos billones que se adeuda al fondo de pensiones por tiempo no pasé la gráfica pero tenemos unos estudios transversales que hemos hecho también con algunas tesis de estudiantes sobre todo para dar un ejemplo las luchas por tener un estatuto docente único esta lucha comienza en el 2002 atraviesa en el periodo y no hemos logrado tener un estatuto docente único el profesorado del magisterio de educación básica y media no se ha logrado esto me parece que han habido avances llega un punto en que lo que se dedican más bien es a lograr como puntos parciales un poco usando también la lógica del gobierno pero realmente bueno dejo ahí para que ahora nuestros profesores de FECODE puedan también en el panel dar sus puntos de vista otra denuncia fuerte son las de los planes de desarrollo creo que el asunto contra los planes de desarrollo la lucha más fuerte en la que participó el magisterio fue contra el plan de desarrollo de Pastrana pero también hay una lógica perversa en el país si no se aprueba el plan si lo rechazamos busca el gobierno de implementar desde algunas maneras pero esta es otra política fuerte sobre la que se hacen evidentes todas las protestas sociales bueno paso al quinto eje que es la defensa de la vida y de los derechos humanos en nuestro este capítulo nosotros lo planteamos como que ser maestro en Colombia prácticamente es una profesión peligro entre comillas ser líder social también ser pensador crítico también animar la acción colectiva en general son profesiones o acciones entre comillas peligrosas unimos nuestra voz a que las instituciones la universidad las escuelas definitivamente se configuren y se reconozcan como territorios de paz esto sigue digamos que en esto trabajamos pero la gráfica siguiente está mostrando también unos ciclos intensos de violación de los derechos de persecución de estigmatización de amenazas esto persiste y se incrementa es usual ver todas las maneras como el ESMAD interviene está listo para usar el exceso de su fuerza policial el el ciclo de movilizaciones en el periodo el más alto es el periodo de la seguridad democrática y sabemos por qué hay una cita de FECODE muy reciente que quiero compartirla me parece que está mostrando lo que pasa en la persecución del sindicalismo de los maestros entonces dice la organización sindical que ha sufrido el mayor número de violaciones a los derechos humanos el históricamente FECODE no leí eso es la organización que más ha tenido estos esta violación en contra de sus miembros según el sistema de información de derechos humanos de la escuela nacional sindical se han cometido 6.129 las violaciones a la vida libertad e integridad de los docentes sindicalizados de los cuales 3.523 fueron cometidas contra en contra de maestros 2.596 en contra de maestras entre estas 900 homicidios 78 desapariciones forzadas 49 atentados contra la vida 3.170 amenazas 1.549 desplazamientos forzados entre 1986 y 2016 sabemos que FECODE está adelantando un estudio muy riguroso esperamos en algún momento sobre este tema poderlo conocer muy bien finalizo con esta provocación un poco del segundo campo de la articulación intersectorial de las luchas convergentes y quiero resaltar este campo no tanto por los asuntos que nos han movilizado a trabajar juntos sino por la potencia que tiene hoy de esto que decía el profesor ayer Adel perdón ayer y hoy de la necesidad de hacer convergencias no me acuerdo la palabra no sólo acción colectiva sino acción conectiva acción conectiva y creo que las mayores movilizaciones que hemos tenido en este país las grandes marchas han sido cuando nos unimos con otros actores y sectores pasemos la de ciclos y si ven el pico en el 2013 recuerden ese gran paro agrario por el que nos movilizamos todos y si vemos las de 2015 2016 son todas esas marchas por la paz incluso después de que vergonzosamente este país dijo no al referendo aún así estas fueron movilizaciones fueron marchas masivas hay otro gran tema digamos que esa búsqueda de la paz nos ha unido hay un gran tema hay un fragmento que nos une también y creo que esta es una línea en que si hemos visto la participación de padres y madres de familia entonces si hay asuntos yo creo que aquí es que nos sensibiliza que nos indigna y que nos hace mover me parece que por ahí podrían ser preguntas la siguiente de las familias de los falsos positivos ah era la anterior perdón que yo la estaba ley esta es muy dura las familias de las víctimas de los falsos positivos y frente a esto la exposición que tenemos afuera un poco es un trabajo que están haciendo desde la universidad acompañando un poco al colectivo de las madres de Soacha que surge un poco este nombre también un poco haciendo el símil con las madres de la plaza de mayo pero recordemos que son las madres de todos estos que se fueron acusados de falsos positivos al final de la jornada vamos a tener algún testimonio en esto serían muchos de los asuntos digamos que nos unen pero digamos aquí en lo intersectorial rescatamos esto contra las violaciones esa gran fuerza que avizora también la defensa del campo la tierra lo agropecuario nuestros campesinos me parece que ahí nos hemos movilizado también contra el agua no aparece muy visible pero me parece que ya estamos haciendo grandes protestas y nos hemos unido a esta defensa del páramo de Santurbán y de digamos que esta fuerza de la tierra de lo vivo de lo ecológico ahí nos hemos unido bien hasta aquí sería decir para cerrar esta parte cuáles son los asuntos comunes que nos siguen convocando hoy a actuar juntos y cómo cualificar esta capacidad de organizarnos mejor de protestar también utilizando otros repertorios que van apareciendo también justamente para enfrentar o afrontar estas formas de criminalización bien voy a referirme muy rápido a estos repertorios solo desde las gráficas que tenemos para que el tiempo nos nos ayude y podamos esto entonces con estos seis repertorios marchas paros asambleas toma de espacios disturbios y motines cada uno de estos tiene también otros descriptores que los agrupan otros indicadores que los hemos agrupado ahí en estos en las marchas en los paros en las asambleas etcétera pasemos la otra igualmente bien creo que esos son como los grandes agrupadores que tienen voy a mostrar solo algunas gráficas de estas generales en los repertorios en general durante el periodo lo más los que tienen mayor recurrencia son las marchas ocupan el 42% del total de las cifras en segundo lugar los paros en tercer lugar las mesas y asambleas la toma de entidades los disturbios y los actos de afectación corporal cada uno con menos porcentaje voy a mostrar algunas gráficas rápidas de los tres primeros pero quiero darle relevancia porque somos un sector educativo a las asambleas y a las marchas perdón a las asambleas y a las mesas de negociación como posibilidad que tenemos también para pensar otras propuestas entonces habría que ver ya como en estudios específicos si las grandes asambleas y las grandes mesas logramos que realmente tengan una lleven una voz real de todos los actores de base y también si son escenarios de construcción de otras propuestas bien estos son los tres repertorios que se están mostrando ahí con mayor frecuencia a lo largo del tiempo en general hemos agrupado los en periodos de dos años esta gráfica de marchas se está mostrando si ven ustedes el gran pico 2015 y 2016 que están mostrando esas grandes marchas intersectoriales magisteriales también en 2015 fue del periodo es el paro más largo que se tuvo el del 2017 perdón sí 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 bien esa está en la de paros sí ya estás en paros ok sí se ve ese gran paro del cual con esta no quiero quitarle la palabra fecode ahora en su panel pero de todas formas lo que se reconoce con esa posibilidad de tener pliego de petición de hacer acuerdos para conversar y luego hacer exigencias como como se suma ahora al paro del 21 que ya está anunciado también por cumplimiento de acuerdos cumplimiento para las mesas de negociación de estudiantes como también de profesores bien las asambleas no digamos que es un repertorio que se va haciendo más visible cada vez ya planteé un poco por qué tenemos interés especial estamos haciendo unos estudios de caso y en este sentido así como estamos estudiando algunas marchas específicas para reconocer la variación en los repertorios el lugar que tienen otras formas de expresión el cuerpo otros asuntos en que la imagen lo visual se hace presente que me parece que muestra también otro lugar de cualificación está ahí y estamos también especialmente revisando las asambleas y las mesas de negociación surgidas en el 2018 que me parece que hay ayer mirábamos que fue que es un punto de inflexión en la configuración pero también es un punto amplio de tensión que generó entre el estudiantado podemos hacer mesa de negociación fractura más al quiénes son los que nos representan en la mesa el profesor Adela hacía referencia al concepto de participación de participación efectiva porque nosotros lo vivimos muchas veces por ejemplo con el ministerio cuando nos cita entonces nos pasan a llenar la hoja de asistencia y ahí ya dicen que participamos pero tal vez es una participación falsa porque usan el nombre para que digan que participamos pero realmente no hay una participación efectiva en la toma de decisiones en incidir en lo que se decide y aquí entonces yo también dejo sobre la mesa otro concepto y es el de representación para que sintamos también porque hay una tensión ahí entre las bases y entre los que asumen representación que se siente que realmente no está representando como dice el concepto presentando a esa base que representa muy bien en los actores definitivamente estudiantes en el periodo se ve mucho más nosotros ya había dicho al comienzo no contamos digamos cuántos participaron las cifras que tenemos no es de cuántos se movilizan sino de cuáles son los actores principales que participan y convocan sí sí el profesor Adel tiene una fórmula yo fui su estudiante tengo que confesarlo en este tema de la protesta social el profesor tiene claro 40 años de estudio en el tema ya tiene toda una metodología pero además tienen una fórmula para contar asistentes por metro cuadrado cuántas personas cuánto mide la plaza nuestra gran plaza Bolívar cuántos metros cuadrados y si la está llena total que a veces efectivamente uno no puede pasar se puede hacer cálculos no hemos llegado a eso ya nos contará la doctora Marta cómo cómo está haciendo el CINED pero realmente no hemos logrado a esto pero sí quienes convocan y quienes son los que participan en las movilizaciones a eso corresponden estos porcentajes de estudiantes de maestros es poco todavía el de padres y madres de familia y creo que es nuestro desafío tenemos esta gráfica de estudiantes de básicamente superior agrupados estudiantes de universidad y aquí yo creo que va a ser está siendo muy interesante ver este vínculo de las universidades privadas que está desde el año anterior comenzando con más fuerza muy ante la participación también de estudiantes de escena entre otros el adversario fundamental el demandado si los demandantes somos maestros estudiantes padres de familia definitivamente el principal actor adversario contra quienes se hacen las demandas en Colombia es el gobierno nacional también hay gobiernos departamentales o distritales sobre todo en las reclamaciones específicas muchas veces se para por salud o por algunos asuntos específicos en un departamento o en un municipio también hay rechazos contra directivas institucionales hay demandas focalizadas contra instituciones o contra rectores u otros adversarios que de alguna manera tienen una investidura institucional bueno este es un ejercicio digamos aprendido también un poco del trabajo que hace el CINED no es muy fácil pero estamos intentando territorializar estas luchas poder saber exactamente nuestra base de datos contempla esta categoría para decir dónde se mueve más qué tanto qué tantas denuncias etcétera y es el mapa que estamos apenas construyendo un poco muchas gracias así va el balance les reitero es una primera mirada y nada asumo y reitero el compromiso como equipo con el equipo de hacer extensiva esta información a ustedes porque realmente investigamos el compromiso político y ético que dijimos desde el grupo de investigación al que estamos adquiridos educación y cultura política es nuestro compromiso y por supuesto desde la línea y desde el observatorio de la universidad es un trabajo que pensamos que también los estudiantes que van a ser maestros es un campo de estudio en el que también es necesario vincularnos y trabajar muchas gracias creo que me extendí mucho y el café nos escribe aplausos